Gracias. Buenos días. Bienvenidos todos y todas a la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y de Movilidad. Para la lectura del primer punto, por favor, le ruego que guarden silencio. Por favor. Don Álvaro. Gracias. Para la lectura del primer punto del orden del día tiene la palabra el señor secretario. Sí, buenos días. El punto número uno es la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de junio de 2016. Vamos a pasar a fijar la posición de voto de cada uno de los grupos políticos por parte de Ciudadanos. A favor. Grupo Socialista. A favor. Grupo Popular. A favor. Ahora Madrid. A favor. Bueno, se aprobaría por unanimidad y tendría la palabra nuevamente el señor secretario. Bien, dentro de la parte de información, impulso y control, preguntas, el punto número dos es una pregunta formulada por el concejal don Pablo Cabero Martínez de Campos, del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer si piensa el equipo de gobierno cumplir las ordenanzas de limpieza y publicidad exterior y la ley orgánica de régimen electoral general y multar a los partidos políticos que ensuciaron la ciudad en la pasada campaña electoral de junio, tratándoles igual que a cualquier ciudadano de a pie. Como ya saben ustedes, para las preguntas, dispone cada uno de los grupos, tanto los grupos como el equipo de gobierno, de tres minutos, que puedan dividirse en dos turnos. Y si quiere, pues tiene la palabra el concejal del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. En el Pleno Municipal acordamos que con el objetivo de mejorar la limpieza en Madrid, los partidos políticos que infringieran las ordenanzas con su publicidad exterior serían multados, como cualquier otro organismo que se dedique a ensuciar empapelando marquesinas, farolas, mobiliario urbano, etcétera, con cartelería política. Y ustedes llevan ya más de trece meses de gobierno y Madrid tiene un serio problema de limpieza, por lo que cualquier iniciativa, por pequeña que sea, debe ir adelante si contribuye a solucionar el problema de suciedad en las calles de la capital. Pero vemos que, de nuevo, este gobierno tiene dos discursos. Por un lado, el del buen rollito populista, de los anuncios de ocurrencias gramchianas. Y, por otro lado, la triste realidad, donde se incumple sistemáticamente lo que un día aprueba el Pleno del Ayuntamiento, afirma la alcaldesa o el concejal de turno. Y decía la alcaldesa que ahora Madrid no existe. Pero lo que está claro es que la suciedad de las calles que genera la cartelería electoral de ahora Madrid, Podemos, Izquierda Unida o Sueco, ahí está y no se puede esconder. Y lo que no pueden hacer ustedes es que, a la hora de aplicar las ordenanzas, el café no sea para todos. Si usted quiere tener Madrid limpio algún día, señora Sabanés, empiece por dar ejemplo. Porque lo que no puede ser es que un concejal responsable de limpieza mire para otro lado, mientras su formación y sus socios incumplen la ley. Es como si usted dijera que, por ser la delegada, tiene derecho a tirar sus colillas donde le plazca sin ser apercibida multada. Y el discurso del civismo de los madrileños, que tanto le gusta a la alcaldesa, pierde toda credibilidad, en la que usted considera que las tribus de ahora Madrid tienen patente de corso para saltarse la legislación sobre la limpieza. Es una tomadura de pelo a los madrileños que, mientras la alcaldesa siga con sus ocurrencias, repartiendo ceniceros hasta los deportistas de élite, como los jugadores campeones del Real Madrid de baloncesto, cuando les toca a ustedes dar ejemplo con la limpieza, digan que no, que a los partidos políticos de su coalición no se les aplica la legislación que sí vale para el resto de los mortales. ¿Acaso, señora Sabanés, están ustedes por encima de la ley? ¿Son ustedes la nueva casta que tanto criticaban antes de subirse al coche oficial que no iban a utilizar? Me recuerdo esto cuando los bancos, por casualidad, les perdonan las deudas, deudas como la de Izquierda Unida, que usted conoce bien, que quebrada, no ha tenido más remedio que echarse en brazos de Podemos, que se ha tragado el sapo de su deuda y, sin sumar más escaños, la verdad es que qué papelón. Y ayer en esta misma línea nos sorprendía un día más la alcaldesa con un nuevo anuncio en el que a los madrileños de los botellones ilegales, en lugar de hacerles cumplir la ley, se les va a premiar con dinero o con billetes de metro. Vamos a la paradoja moral donde una actividad ilegal acaba en un premio pagado por todos los madrileños. Una más. ¿No creen que este errático fundamentalismo medioambiental va a incentivar aún más el nocivo botellón para nuestros jóvenes? En las próximas semanas confiamos en que por el bien de España se forme un gobierno y no tengamos que ir a unas terceras elecciones. Pero en todo caso le pedimos que deje clara, acabo ya, que deje clara en esta comisión su postura respecto a que las formaciones de su gazpacho político y también sus costaleros cumplan la legislación municipal como lo hacen el resto de instituciones en la capital del reino de España. Muchas gracias, señor Cabero. Por parte del equipo de gobierno tendría la palabra don Víctor Manuel Sarabia Herrero, director general de Servicios de Limpieza y Residuos, cuando quiera. Muchas gracias. La publicidad ilegal, incluida la publicidad electoral, no es tema de limpieza. Lo que dice la ordenanza de limpieza es que en su artículo 16 regula las actuaciones relacionadas con la publicidad, que no la publicidad en sí. Establece que está prohibido desgarrar, arrancar, tirar, abandonar o tirar a las calles cualquier material publicitario que las ensucie. Es decir, la ordenanza de limpieza sanciona el ensuciamiento, no la colocación, contenido ni distribución. Lo que dice la ley orgánica del régimen electoral general, la LORREG, es, en su artículo 144, tipifica como delito infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral. En su artículo 151 dice que el procedimiento para la sanción de estos delitos se tratará con la regla de la ley de enjuiciamiento criminal. Las actuaciones que se produzcan por aplicación de estas normas tendrán carácter preferente y se tramitarán con la máxima urgencia posible. La ordenanza de publicidad exterior no es competencia de este área de Gobierno. Por lo tanto, en cuanto a que publicidad y en cuanto a que publicidad electoral, este área de Gobierno no tiene competencia alguna para denunciar la colocación, limitándose a durante la campaña electoral retirar la propaganda que expresamente le indica la Junta Electoral Central, lo que realiza el SEDUR con diligencia, y fuera de la campaña a retirar de los soportes en que se coloca para evitar que el arranque no directamente caiga al suelo, es decir, a retirar la publicidad electoral cuando ensucia las calles. Lo hacen los servicios ordinarios de limpieza y no se actúa en zonas privadas, ni en armarios de acometida, ni en soportes vitriol, plásticos o de madera, por elevado riesgo de deterioro. Por lo tanto, en resumen, el área de Gobierno no tiene competencia para sancionar la colocación de publicidad ilegal de ningún tipo, y menos la electoral, y menos en campaña. Nos limitamos a retirar los carteles de los sitios en los que el contrato nos permite hacerlo lo más rápidamente posible, una vez finalizada la campaña electoral. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por no agotar todo su tiempo, además. Finalizado este punto, tendría la palabra el señor secretario. Punto número tres. Es una pregunta formulada por el concejal don Francisco de Borja Caravante Montada, del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer si la delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad comparte la opinión de la concejal presidente del Distrito de Usera, Romy Arce, sus declaraciones de que muchos inspectores de basura del área están comprados, al referirse a que tienen una connivencia con la empresa de limpieza. Señor Caravante, si lo desea, tiene la palabra. Lo doy por formular a la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Por parte del equipo de Gobierno, tiene la palabra la señora delegada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Obviamente, una formación de estas características no puede ser compartida por el área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, si bien es cierto, en que hay que tener en cuenta, y quiero tener en cuenta, el contexto en el que se produce, de una situación que, como todos ustedes saben, porque ha sido en prensa y se ha denunciado, de un enorme conflicto y problema con la limpieza en Usera, sobre lo que estamos trabajando en estos momentos y de lo que hemos hablado, además, con la responsable, con la concejala del Distrito de Usera. Muchas gracias, señora delegada. Señor Caravante, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo ya sabía que usted no iba a compartir esas deleznables, bochornosas e intolerables declaraciones de la concejal Romy Arce. Lo que pasa es que no es un problema de contexto. El contexto da lo mismo. Aquí lo grave es que se está imputando un delito a los funcionarios y a los trabajadores del área que usted dirige y usted preside. Y yo creo que una afirmación tan grave lo que requiere no solo es el reproche político de la oposición, sino también de quien es responsable de guardar la imagen de esos funcionarios y, por tanto, también que se respete su trabajo y su imagen. Insisto, ante esas declaraciones solo caben dos cosas. Si es cierto que estos trabajadores, como dice la concejal Romy Arce, están comprados, lo que tiene que ir es ir a los tribunales. Y si no es verdad, señora delegada, por eso yo se lo pregunto, lo que usted tiene que hacer es reprobar públicamente esas declaraciones y exigir que tanto la concejal Romy Arce como la propia alcaldesa y como usted como responsable pidan perdón a esos trabajadores. Porque el contexto nada tiene que ver con la imputación de los delitos. ¿Por qué esa declaración imputa un delito a los funcionarios públicos que tienen que velar por la limpieza o por qué las contratas limpien adecuadamente nuestras calles? Como a usted le queda tiempo en esta segunda intervención, Yo, insisto, por favor, hago una reprobación pública de esa concejal, pida perdón en nombre del equipo de gobierno a esos trabajadores. Porque esta señora concejal, después de esas declaraciones, la señora Arce está incapacitada para seguir siendo concejal de este ayuntamiento al imputar un delito a funcionarios públicos de esta casa. Eso le incapacita como cargo público y, por tanto, como concejal. Esta señora no se ha dado cuenta que ha dejado de ser un activista, ocupa y ahora es un cargo público y concejal de un distrito. De un distrito, lo más importante, sí, que no solo representa a sus, insisto, activistas, sino a todos los vecinos y a todos los madrileños como concejal de este ayuntamiento. Y, por tanto, insisto, le incapacita. Esta señora no es la primera vez que tiene una, iba a decir, una salida de tono. A mí me parece mucho más grave que una salida de tono porque, insisto, imputa un delito a los funcionarios públicos de que dependen de usted. Es la misma que colgó un cartel de «Si ves un ocupa, no llames a la policía». Es la Junta Municipal que ella preside. Y, por tanto, yo veo sobremojado una persona que, insisto, que no se ha dado cuenta que ha dejado de ser un activista callejera y una ocupa y ahora es una concejal de este respetable ayuntamiento y que, cuando habla, habla en nombre de todos los vecinos y también en nombre de los trabajadores y funcionarios públicos de este ayuntamiento. Y, por eso, le digo, solo hay dos opciones. O usted la reprueba públicamente aquí y pide perdón en nombre del equipo de gobierno o lo que tiene que hacer es ir a los tribunales porque, entonces, tiene conocimiento usted y connivencia de que, efectivamente, se compra a trabajadores de este ayuntamiento. Nosotros, desde el Grupo Municipal, sí queremos sacar la cara por los trabajadores de este ayuntamiento, por los grandísimos funcionarios y técnicos que trabajan en esta casa. Que Madrid sea hoy la ciudad que es, es gracias, sobre todo, a grandísimos profesionales y trabajadores de este ayuntamiento. Y yo lo que le digo es, saque usted la cara por sus funcionarios, por sus trabajadores, repruebe públicamente a esta concejal y pida perdón. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por parte del equipo de gobierno. Por dos minutos y medio casi tiene la palabra nuevamente la señora delegada. Bueno, yo creo que es una solemnidad la que usted manifiesta y en la que insiste, sobre todo, en dos temas, en la reprobación pública de la concejala y en la confianza que ustedes tienen en los trabajadores. No voy a reprobar públicamente a la concejala, si pido disculpas en nombre del equipo de gobierno por el malentendido que se haya podido producir y doy la cara y aclaro y he aclarado las circunstancias en las que se ha podido producir y en cualquier caso doy la cara y expreso la total confianza con los trabajadores y los inspectores que desarrollan su tarea en un ámbito muy complicado día a día. Ustedes saben que tenemos 229 inspectores en tres turnos en una labor que se realiza durante las 24 horas al día, de los 365 días al año, que hay 39 en control de calidad, 93 en el Departamento de Limpieza y Espacios Públicos, 97 en el Departamento de Recogida de Residuos. La prueba y la muestra que hacen su tarea y su trabajo es que precisamente en el distrito de Usera, y así se lo he hecho llegar a Usera, en el distrito de Usera es el más penalizado de los seis en los que se divide Madrid. En el año 2015 se descontaron... Por favor, señor Caravante, por favor. La responsable del área soy yo y he dicho que ni comparto ni avalo y que como equipo de gobierno pido disculpas por unas declaraciones que no se ajustan a la realidad y que ya he aclarado con el distrito de Usera. Les planteo además que es el distrito donde más penalizaciones se han producido, que se descontaron más de dos millones de euros en el 2015 y en el primer trimestre de este año se han descontado ya más de 350.000 euros. Si es cierto, una cosa hay que decir y es que la tarea inmensa que tienen los inspectores de limpieza y residuos, tanto por un lado con el control de los contratos integrales como por otro lado en el control y en el seguimiento de aquellos que podrían ser multados por depositar los residuos en malas condiciones, pues realmente el personal, el número de inspectores es muy escaso, tema que estamos intentando desde luego resolver para que hayan más inspectores. En cualquiera de los casos, cada vez, o sea, si sancionó en su momento, ustedes lo saben bien, porque se sancionó en un momento que creo que estaban en el Gobierno, se hace un seguimiento exhaustivo, se cambiaron además por el Gobierno los métodos, por tanto, está garantizada la total independencia y autonomía de los inspectores y este área manifiesta su total confianza en los inspectores de este ayuntamiento. Gracias, señora delegada. Se ha pasado un poquito. Vamos a intentar todos atenernos a los tiempos para que esta presidencia no tenga que llamar la atención. Finalizado este punto, tiene la palabra el señor secretario. Conforme a lo establecido en Junta de Portavoces, el punto número cuatro se tratará posteriormente junto a las comparecencias recogidas en los puntos nueve y diez. Así que pasaríamos al punto número cinco, que es una pregunta formulada por el concejal don Sergio Brabezo Carballo del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, interesando conocer con respecto a los indicadores en materia de limpieza que aportó la alcaldesa en el Pleno si puede proporcionar la delegada los datos de avisos y de sugerencias y reclamaciones mayo y junio y de descuentos a las empresas concesionarias abril y mayo. Señor Brabezo, si lo desea, tiene la palabra. Doy la pregunta por formulada. En ese caso, por parte del equipo de Gobierno, tiene la palabra nuevamente don Víctor Manuel Sarabia. Muchas gracias. Gracias. Los avisos en mayo fueron 3.436, en junio 5.894. Sugerencias y reclamaciones en mayo 280, en junio 416. Descuentos en abril 534.852,96, en mayo 542.795,65 euros. Este último dato no está fiscalizado por intervención, por lo que puede sufrir variaciones de esperar que sean escasas, de escasa entidad si se produjeran. Muchas gracias. Señor Brabezo, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Una de las cosas que nos sorprenden, especialmente en el último pleno, fue la reprobación sobre los avisos de limpieza por parte de la alcaldesa, don Manuela Carmena, en el que nos decían que no estaban bien hechos nuestros análisis, cuando eran análisis con datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid, de sus datos. Eso sí, haciendo una comparativa correcta, es decir, comparando meses con años anteriores, no lo que estaban haciendo, que me parece, de verdad, que no tiene ningún tipo de sentido comparar meses de manera cronológica. El mes de enero no tiene nada que ver con el mes de abril. Hay que compararlo con el mes de abril de años anteriores. Si nosotros hacemos bien el trabajo, entonces nos salen que los avisos de limpieza siguen aumentando, según sus datos, según los datos que hay en datos abiertos, en el portal de datos abiertos. Eso nos sorprende y siguen todavía las reclamaciones por parte de los vecinos, por parte de los madrileños. Por otro lado, también, quiero recalcar, Facua se lo está diciendo claramente. Reclama al Ayuntamiento de Madrid mejoras urgentes en el servicio de limpieza y recogida de residuos. No lo decimos solamente nosotros, que muchas veces no nos creen. Bueno, pues si nos creyeran, realmente se pondrían a trabajar. Porque también hay otro informe en el que también avisa tanto comisiones obreras, en el que dice, cosa que es en el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Muchas veces se dice que el contrato de limpieza es muy restrictivo, pero cabe recordar que el Ayuntamiento también tiene maneras de mejorar. Por ejemplo, en el procedimiento, en la recogida de pruebas, tal y como nos dice aquí el informe de comisiones obreras. Dicen que no hay procedimiento. Y por lo tanto, si no hay procedimiento, las actas de inspección también sufren. Porque no sabemos si realmente cuáles son las tramitadas, cuáles son las ejecutadas, realmente si esas pruebas están bien recogidas o no están bien recogidas. Por otro lado, el archivo también marca que hay un desorden y una inseguridad. Porque se pueden crear y se pueden modificar esas actas. ¿Cómo es posible, señores? ¿Cómo es posible? Luego, por otro lado, conclusiones que lleva. Tenemos estadísticas irreales, un plan de actuación que no se puede llevar a cabo porque como no tenemos datos y luego un desánimo en la plantilla. Lo indica ese propio informe de comisiones obreras. No lo digo yo. Luego, por otro lado, también tenemos últimas noticias. Hombre, resulta que las empresas de limpieza, ya hay empresas de limpieza que quieren finalizar el contrato con el Ayuntamiento de Madrid. ¡Qué casualidad! Es algo que nosotros llevamos avisando y que llevábamos avisando desde hace meses e incluso lo llevamos a pleno diciendo que, por favor, hiciéramos las cosas bien. Este es el resultado de hacer las cosas mal día tras día, mes tras mes, por no tomar decisiones políticas atrevidas. Por otro lado, y finalizo, se ha hablado sobre Romy Arce. No me diga, señora Inés Abanés, que es un malentendido. Le voy a leer lo que se dijo en ese momento, la transcripción literal, en que le voy a leer simplemente dos frases. Muchos inspectores tienen una convivencia con la empresa. Sí, 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 señor. Así es. No tengo pruebas de eso. No tengo pruebas de eso. Lamentablemente, no tengo pruebas. Ya me gustaría a mí. Ya me gustaría a mí tener pruebas de semejante cosa. Bueno, Finalice, por favor. Y luego finalizo, porque es muy importante este tema y me parece una gravedad extrema. Dice que no tiene pruebas y pide al personal del Ayuntamiento de Madrid que comienza a reclamar todo esto. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Esto no es ningún malentendido, señora Inés Avanés. Tome cartas en este asunto, porque es un tema muy importante y es un tema muy grave para la ciudad de Madrid. Gracias. Muchas gracias a usted por parte del equipo de gobierno y por dos minutos veinte que le quedan de tiempo. Tiene la palabra nuevamente. Muchas gracias de nuevo. Los datos, si hacemos análisis entre meses, interanual, entre los mismos meses, voy a decirle, los avisos, por ejemplo, en abril y mayo de 2015 fueron 2.216, en abril de 2016 1.942 por debajo. Los avisos de mayo de 2015 fueron 4.548 y en mayo de 2016 3.436 se encuentran por debajo. Es cierto que en junio ha habido una subida importante de los avisos fundamentalmente debido a avisos en solares, caídas de ramas, etcétera. Ha subido bastante los avisos con respecto al año anterior. Ahora los datos que tenemos semanales que pasamos a la alcaldesa nos dicen que esa subida de los avisos ha empezado a moderarse. Hubo también otros factores como muchos eventos de grandes magnitudes, etcétera. en cuanto en cuanto a lo que las mejoras urgentes en la limpieza este año por primera vez desde que están los contratos integrales va a haber refuerzo en verano. Yo creo que eso es un hecho destacable. Las empresas concesionarias van a reforzar para cubrir parte de las bajas que se producen como consecuencia de los que los trabajadores toman vacaciones en verano. Eso es un refuerzo de la limpieza. Por otra parte los contratos de recogida que luego veremos en profundidad tienen prestaciones accesorias que inciden directamente tienen una incidencia directa si bien no son limpieza pero sí tienen una incidencia que favorece un menor ensuciamiento de las calles y una mejora de la limpieza de las calles. En cuanto a las actas que se imponen este contrato no se impone en muchas actas porque no se pueden imponer actas en lo que se regula por los indicadores. Las muestras que se toman para los indicadores están bien fundamentadas basan en las empresas y son muestras que se revisan y que son consistentes y la prueba de ello es que las alegaciones de las empresas son pocas y en muchos casos no están fundamentadas. En cuanto a las actas se levantan menos y están suficientemente documentadas están suficientemente probadas tanto las que se imponen como consecuencia de la ordenanza como las que se imponen las empresas confesionarias. Prueba de ello es que un porcentaje muy alto de ellas acaban en resolución de imposición de sanción lo que no sabemos cuántas se cobran porque ese trámite a nosotros ya se nos escapa. Por lo tanto los esfuerzos que se han hecho tanto en mejorar la limpieza como en mejorar la recogida yo creo que son notorios son notables teniendo en cuenta el ámbito bastante restrictivo de estos contratos. Esperemos que en el futuro podamos dar mejores noticias al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por atenerse al tiempo. Tiene la palabra el señor secretario. Punto número 6 es una pregunta formulada por el concejal don Sergio Brabezo Carballo del grupo municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía interesando a conocer cuántas nuevas plazas para residentes en aparcamientos municipales están previstas cuando finalice este mandato y en qué distritos y si la delegada va a continuar impulsando el proceso de enajenación de plazas en todos los aparcamientos interesados. ¿Desea el portavoz de Ciudadanos intervenir? Sí, me gustaría intervenir. A ver, sí que otro de los problemas que estamos viendo aquí nuevamente una falta de iniciativa política. ¿Qué quiere hacer usted señora Inés Avanés? ¿Qué quiere hacer usted con este tema? Porque de momento sigue igual con la misma trayectoria que años anteriores. Igual, incluso peor muchas veces porque cada vez nos estamos quedando con menos aparcamientos públicos por lo tanto pero es usted usted misma y el Partido Socialista que reivindicaban a la señora Botella que no vendiera esos aparcamientos públicos. Ustedes ustedes que ahora mismo están en el poder decían en aquel entonces que no que no lo hicieran. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué siguen? Porque yo me voy a la página del Ayuntamiento de Madrid compra de plazas ¿cómo puede ser esto? ¿No estaban ustedes en contra? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es su política? Díganoslo porque de momento no sabemos absolutamente nada pero nada. Es más cuando yo me pongo a ver sobre todo hablamos de aparcamientos disuasorios señora Inés Avanés ¿pero qué está pasando? ¿De verdad? ¿Qué está pasando? Es que se le está cayendo todo se le está derrumbando absolutamente todo. Madrid destina 160 millones para aparcamientos disuasorios ¿sabe de cuánto es esto? 160 millones en octubre del 2015 ¿sabe cuántas plazas? 16.000 pero es que pasamos directamente en el mes de julio del 2016 volvemos otra vez a hablar de 130 millones ¿sabe cuántas plazas? 9.500 pero es que no se lo pierda yo me voy a los presupuestos en los presupuestos de diciembre del 2015 y solo son 200.000 euros en estudios para aparcamientos disuasorios ¿qué está haciendo? o sea ¿qué tipo de política es esa? ninguna simplemente por el titular por la rueda de prensa y por el bombo y el platillo ese no es el camino de hacer política y usted lo sabe y usted lo sabe porque no está haciendo absolutamente nada con un problema tan grave como este luego por otro lado ¿qué sucede con la carga y descarga? díganoslo de una vez díganoslo una vez porque siempre está hablando sobre diferentes tipos de iniciativas pero usted no tiene una iniciativa política clara y un camino al que ir no lo estamos viendo por otro lado se lo hemos repetido y preguntado por activa y por pasiva ¿qué quiere hacer? ahora que ya estamos fuera de elecciones ¿qué quiere hacer con el ser fuera de la M30? ¿vamos otra vez con aparcamientos igualmente públicos fuera de la M30? porque quiero recordarle que dos de cada tres habitantes de Madrid viven fuera de la M30 y por lo tanto ellos también se merecen tener un aparcamiento vamos a ver qué queremos hacer ¿quiere los peajes como se había hablado para poder entrar dentro de la ciudad? ¿qué quiere hacer? no se lo tome como algo negativo sino como una posición política que tiene que adoptar mire señora Inés Abenés y finalizo tome las riendas sobre este plan y no se escude en decir que está esperando ese plan de calidad del aire que nunca llega cuando tiene un PEMUS encima de la mesa ahí esperando todavía por aplicar y que usted quiere mirar hacia otro lado porque quiere aplicar su programa que realmente es muy curioso no tiene ninguno porque no está vemos que día tras día incumple su programa muchas gracias muchas gracias señor Brabezo habría finalizado habría agotado todo su tiempo así que por parte del equipo de gobierno don Francisco José López Carmona director general de gestión y vigilancia de la circulación que es quien va a intervenir tiene un único turno para contestarle muchas gracias buenos días en relación con la pregunta sobre aparcamientos política de aparcamientos para residentes y aparcamientos para residentes previsto el equipo técnico de la subdirección general de aparcamientos está revisando las propuestas que se han formulado a estos efectos por parte de a través de distintas iniciativas en particular a través de presupuestos participativos aunque finalmente por esa vía no se ha acordado la financiación de estos aparcamientos pero se han formulado hasta 20 solicitudes de aparcamientos para residentes que están ahora mismo en estudio igualmente por parte de juntas municipales de distrito en particular Hortareza y Moratalás se han propuesto hasta 11 ubicaciones también para aparcamientos para residentes que igualmente están en estudios por parte de los servicios técnicos e igualmente tenemos que informar que a lo largo del mandato está prevista la finalización de un conjunto de aparcamientos de las concesiones de un conjunto de aparcamientos rotacionales que van a pasar por tanto al control nuevamente a la gestión directa por parte del ayuntamiento en particular Benavente Plaza de España Montalbán Plaza Mayor Fuencarral Olavide y Plaza del Carmen en todos estos aparcamientos se va a plantear una opción preferencial para los residentes una vez que pasen a disposición del ayuntamiento utilizando políticas de alquileres o cesiones a corto plazo no a tantos años como tenemos ahora sino a corto plazo uno, tres y cinco años siguiendo el modelo utilizado en el aparcamiento de Barceló en cuanto al proceso de enajenación de las plazas de residentes está previsto completar los cuatro la enajenación el proceso de enajenación en los cuatro aparcamientos cuyos planeamientos se encuentran y se encontraban ya aprobados al inicio del mandato estos son Ortega y Gasset 1 Tembleque Valparaíso y Pez Volador y una vez completado este proceso se realizará una evaluación del resultado de estas enajenaciones hay que tener en cuenta que el conjunto de la red de aparcamientos de residentes del ayuntamiento pasa bastante por encima de los doscientos aparcamientos finalmente en relación con los aparcamientos disuasorios como usted sabe la semana pasada la Junta de Gobierno ha aprobado después de someter a un periodo de información pública el programa de aparcamientos disuasorios del ayuntamiento con un importe estimado en ese momento de 139 millones de euros algo más de 139 millones de euros su ejecución se va a realizar a lo largo del mandato efectivamente la ejecución de este plan requiere una fase inicial de planeamiento y de elaboración de anteproyecto y posteriormente el proyecto y la ejecución de las obras por tanto es un programa que va en las líneas marcadas y se completará a lo largo del mandato según la planificación prevista muchas gracias muchas gracias a usted finalizado este punto le doy la palabra nuevamente al señor secretario punto número 7 es una pregunta formulada por el concejal don José Manuel Dávila Pérez del Grupo Municipal Socialista de Madrid interesando conocer cuál ha sido la participación del Ayuntamiento de Madrid en la elaboración del protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno de la Comunidad de Madrid y cómo se van a coordinar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la toma de medidas para reducir la contaminación atmosférica durante estos periodos señor Dávila ¿desea intervenir? la doy por formulada en ese caso por parte del equipo de gobierno tendría la palabra don José María Vicente García secretario general técnico cuando quiera la palabra suya buenos días gracias respecto a la primera cuestión que plantea la participación del Ayuntamiento hay que decir que en la Comunidad de Madrid está constituida una sección de calidad del aire como órgano de consulta y asesoramiento y esta sección tiene dos representantes del Ayuntamiento la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación y la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental igualmente existe una ponencia de calidad del aire como órgano técnico dependiente de esta primera a la que pertenece la Subdirectora General de Sostenibilidad el 14 de diciembre de 2015 pasado en una reunión de esta sección de calidad se decidió la constitución de un grupo de trabajo para la elaboración de un protocolo de actuación durante episodios de contaminación en la Comunidad de Madrid en este grupo igualmente hay representantes de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental ha habido varias reuniones intercambio de información etcétera etcétera y como consecuencia han elaborado un borrador de protocolo cuyo texto definitivo de este borrador es de 30 de junio de 2016 sobre este borrador se han hecho una serie de observaciones está en fase de borrador la previsión es que en septiembre se dé información pública de este borrador y se continúe la tramitación del mismo respecto a cómo se va a coordinar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la toma de medidas pues básicamente hay que decir en este borrador de protocolo existe un grupo operativo en el que está prevista la presencia de dos representantes del Ayuntamiento de Madrid y por otra parte en el protocolo del Ayuntamiento de Madrid aprobado pero en enero existe también un grupo de operativo en el que hay representantes de la Comunidad de Madrid a través del Consorcio Regional de Transportes este sería el marco de colaboración no obstante uno está en fase de borrador y el protocolo del Ayuntamiento de Madrid ha sido objeto de un recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Alcorcón y habrá que estar a la resolución de ese contencioso gracias muchas gracias ha consumido casi todo su tiempo pero bueno luego podrá puntualizar algo si así lo desea por parte del equipo del grupo socialista tiene la palabra José Manuel Dávila bueno entiendo que hay una bueno buenos días a todos y a todas entiendo que hay una cierta valoración positiva de esa relación que había entre la administración de la comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en esta ocasión por las palabras si no lo he leído correctamente dígamelo ahora con el poquillo tiempo que tiene yo entiendo que bueno por un lado bienvenida al Partido Popular a temas de hacer todo lo posible para mejorar la calidad de la vida de nuestra región nosotros pensamos que es muy importante y era fundamental el tema de sacar esto del debate político el debate político como arma rojaiza entre los diferentes grupos de cara a que es un objetivo común que tenemos que mejorar la calidad de nuestra ciudadanía evidentemente Madrid capital es una pieza fundamental la ciudad de Madrid por el nivel de tráfico que soportamos y el volumen de habitantes y los desplazamientos que se hacen entre diferentes puntos de la región y la propia ciudad creíamos importante preguntar esto porque consideramos fundamental que tiene que haber una conexión muy estrecha entre lo que es el Ayuntamiento y la comunidad ahora de establecer cualquier tipo de medida que suponga ayudar en lo que es el tema de cuando tenemos episodios de alta contaminación atmosférica en ese sentido también lo preguntamos porque ha sido objeto de debate político muy fuerte de hecho suelo recordar que cuando el 11 y 12 de noviembre de 2015 cuando este Ayuntamiento aplicó por primera vez el protocolo para episodios de alta contaminación hubo una cascada de manifestaciones por parte de dirigentes del Partido Popular a todos los niveles tanto en el Ayuntamiento de la Comunidad como a nivel nacional criticando la puesta en marcha acusando de falta de coordinación acusando de falta de información creemos que es fundamental que ese tipo de situaciones se acaben para eso en la medida que a nivel regional empecemos a trabajar con ello creemos que es una pieza importante y si estamos muy preocupados realmente porque se establecieran medidas correctas de coordinación entre las administraciones y que el Ayuntamiento de Madrid participara de forma activa ¿vienes? y que el Ayuntamiento de Madrid participara de forma activa en lo que es la elaboración de este borrador creemos también que el protocolo de la Comunidad de Madrid establece niveles de preaviso aviso y alerta igual que establece el protocolo del Ayuntamiento también establece una serie de escenarios aunque si es verdad que los escenarios las medidas no son similares con lo cual también puede haber ahí un momento de cierta descoordinación sobre todo en temas de prohibición de tráfico tenemos que ver exactamente cómo se hace en cualquier caso nosotros estaremos atentos a los pedidos de información pública para contribuir en la medida lo posible a mejorar el borrador que se nos dé y lo que se animamos a las dos administraciones es para ganar el máximo esfuerzo posible para coordinar esfuerzos y para plantear situaciones en las cuales nos empiecen a unir realmente temas de trabajo por objetivos de cosas que realmente importan a la ciudadanía y en la que el debate político de tirarnos las piedras unos contra otros nosotros pensamos en el Partido Socialista que sobra y creemos que es fundamental conseguir acuerdos y consensos sobre todo teniendo en cuenta que la aplicación de estos protocolos provocan evidentemente una serie de molestias a lo que son nuestros hábitos de conducta y nuestros hábitos de transporte de estos días y creemos que es importante que en la medida que haya una unión entre las diferentes administraciones siempre será mejor y más positivo el tema de establecimiento de estos protocolos muchas gracias muchas gracias señor Dávila brevemente si quiere puntualizar 20 segundos de verdad Inés lo positivo niveles son similares se garantiza bien la coordinación y la información y por aclarar los escenarios donde entran medidas más concretas de prohibición corresponden de forma genérica a los ayuntamientos pero positivo un poco el marco general de coordinación que se tiene que desarrollar Has cumplido 20 segundos finalizado este punto pasaríamos al siguiente tiene la palabra señor secretario para la última pregunta de la tanda es el punto número 8 y es una pregunta formulada por el concejal don José Manuel Dávila Pérez del grupo municipal socialista de Madrid interesando conocer cuáles son los distritos en los que se han cambiado los turnos de recogida de residuos del horario de mañana al horario de tarde y cuáles han sido las razones de estos cambios desea intervenir en ese caso por parte del equipo de gobierno tiene la palabra nuevamente don Víctor Manuel Sarabia muchas gracias en la periferia de Madrid se han realizado varios cambios de turno que afectan en mayor o menor medida a todos los distritos de la periferia estos cambios se han realizado hasta ahora en zona de contenedores en calle en los que en turno de recogida es indiferente a los vecinos porque ellos pueden depositar la basura en cualquier momento puesto que los contenedores están siempre en la calle el pasado día 1 de julio de 2016 se efectuaron los siguientes cambios del turno de recogida de residuos que sí afectaron a la zona de cubos de comunidades en el instituto de Barajas afectando un total de 5 equipos de recogida que han pasado a prestar servicio en el turno de mañana entre 7 y la 1 de mediodía al turno de tarde entre las 14 y las 20 horas en el distrito de Ciudad Lineal afectando un total de 3 equipos de recogida que han pasado a prestar servicio en el turno de mañana del turno de mañana perdón al turno de noche las zonas afectadas son los barrios de San Juan Bautista Colina Atalaya y Costillares las fracciones de residuos afectadas en todos los casos son resto y envases previo al cambio de turno por parte de personas municipales se han colocado circulares informativas avisando a los vecinos con antelación de que se iban a realizar estos cambios el motivo de este cambio último y de todos los demás es la antigüedad de los camiones de recolectores compactadores empleados en el servicio de recogida de periferia que van para 14 años cuando la vida normal de estos camiones es de 9 o 10 que ocasiones frecuentes averías en ellos por este motivo es necesario reducir los camiones que prestan el servicio en el turno de mañana para de esta forma poder contar con camiones de reserva que suplan rápidamente a los camiones que se averían porque lo que estaba ocurriendo y por eso se tomó esta decisión que es de bastante alcance es que en la práctica no se estaba recogiendo la basura en algunos casos y de forma impredecible por la mañana puesto que los camiones se averiaban y no llegaban al final del recorrido y al final eran basuras que se recogían o por la tarde o por la noche de esta forma se ha avisado a los vecinos por lo menos se cuenta con la certeza de que la basura se va a recoger en un horario determinado y en todo caso avisando que se trata de una medida transitoria en cuanto entren los nuevos camiones y los nuevos contratos se volverá al horario habitual puesto que es lo que los vecinos nos han hecho ver con reiteración muchas gracias muchas gracias por parte ahora sí del grupo socialista don José Manuel pues nosotros creemos que este es un ejemplo de situaciones que se dan en el momento que hacemos malos contratos o sea hay todo el servicio de recogida hasta 2012 funcionaba de forma muy razonable en la ciudad de Madrid a partir de la nueva implantación de contratos con recortes en los mismos lo que ha ido habiendo ha sido ciertos deterioros creemos que sobre todo a partir de 2014 cuando se hace el contrato de periferia con una reducción de un 10% si no recuerdo mal de lo que es la subasta que se hizo en ese momento y el mal estado de la situación de los camiones evidentemente pues al final tardó temprano y va a incidir en lo que es el servicio del contrato y cómo se ejercitaba pero también es cierto que tenemos un problema que es que los pliegos de condiciones del contrato tanto el artículo 8.5 como otros como el 13.5 de condiciones técnicas dice que la empresa concesionaria estará obligada a tener en todo momento los vehículos y la maquinaria recogida en perfecto estado de conservación y mantenimiento el artículo 13.2 dice que el concesionario debe tener desde el inicio del contrato con la maquinaria necesaria para la prestación del servicio aquí lo que está habiendo es un incumplimiento del contrato por parte de la empresa para poder hacer ese incumplimiento necesita la aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid nosotros creemos que los vecinos y vecinas de estos dos distritos no pueden pagar el pato de una serie de decisiones que no tienen que ver con ellos y al final los grandes perjudicados son ellos mismos igual que al principio del contrato cuando se hizo periferia hubo que alquilar una serie de camiones por parte de la empresa nosotros creemos que la solución a los problemas que se están dando no puede nunca repercutir en los vecinos y vecinas tenemos que tener sistemas para los cuales el Ayuntamiento de Madrid pueda obligar a la empresa a algo tan simple como para hacer el servicio que se han comprometido a hacer nosotros en ese sentido creemos que estamos perjudicando muy claramente creemos que esa situación la tenemos que revertir cuanto antes creemos que hay que revertirla ya no podemos esperar a lo que es en noviembre con la implantación del nuevo contrato y aparte que hay dos temas de forma más todavía hay una carta que mandó la concejala Marta Gómez-Laoz mandó a todos los vecinos y vecinas en el cual planteaba el 8 de julio y explicaba el porqué de los motivos de la puesta en marcha de este cambio de servicio que fue el 1 de julio o sea creemos que ese tipo de descompensaciones no ayudan mucho a la imagen pública del Ayuntamiento de Madrid creemos también que al final lo que está pasando es que como he dicho antes los vecinos y vecinas acaban pagando el pato de lo que va ocurriendo y también tenemos que tener que en el tema estacional un cambio de uso y de costumbres teniendo en cuenta que normalmente este tipo de servicios se hace a través de porteros o gente contratada que va a tener la costumbre y muy probablemente va a seguir sacando los cubos en los mismos horas de la mañana y los va a recoger los cubos van a estar todo el día en la calle una parte muy importante del día con el problema que tenemos de calor y descomposición de comida y malos olores incluso podemos llegar a tener problemas incluso con insectos creemos que es una situación que no debemos permitir y creemos que el Ayuntamiento simplemente tiene que actuar y hacer cumplir algo tan básico como es el contrato entendemos las motivaciones que han llevado a cabo hacerlo que es el tema de una cosa que todos sabemos que es el mal estado de los camiones que dan el servicio pero también entendemos que esa culpa no la puede pagar la ciudadanía entonces en ese sentido exigimos y planteamos al Ayuntamiento y al Gobierno Municipal que arregle esta situación y que vuelva a revertir el servicio por la mañana obligando a la empresa a que cumpla simplemente las condiciones que se obliga a sí misma en su momento cuando ha sido este contrato muchas gracias muchas gracias a ustedes por parte del equipo de gobierno tiene la palabra don Víctor Manuel muchas gracias efectivamente en los pliegos se establece que la empresa se compromete a mantener y conservar los camiones en estado de funcionamiento pero los camiones que se le dan los camiones que se le dieron los camiones que se le dieron se sabía porque fue público que eran camiones antiguos se dieron el estado de matrículas existió la opción de ir a verlos y se nosotros por parte del ayuntamiento se comprobó que los camiones funcionaban el asunto está en que esas comprobaciones no llegan a hacer ver hasta qué punto el desgaste es importante las averías que tienen los camiones son por desgaste todas las averías se arreglan el confesionario arregla todas las averías y el camión sale funcionando el problema es que falla por otro sitio entonces no hay realmente un incumplimiento del contrato puesto que los camiones se están arreglando y se están conservando los camiones que se dieron y esa es la situación kafkiana que tenemos porque además no podemos obligarles a meter camiones nuevos porque no podemos pagarlo no podemos meter los camiones municipales porque están obligados a prestarle servicio con los camiones que se les dieron si metemos camiones nuevos le estamos metiendo dinero al contrato de una forma un poco extraña entonces la situación es ciertamente kafkiana de todas maneras hasta donde yo sé la basura se está recogiendo con cierta normalidad a partir de la fecha en esos distritos con las quejas de los vecinos efectivamente eso es cierto muchas gracias tiene la palabra nuevamente el señor secretario por acuerdo de junta de portavoces se van a tratar ahora conjuntamente debido a la relación que guardan entre sí los puntos 4 9 y 10 del orden del día el punto 4 es una pregunta formulada por el concejal don Sergio guarden silencio don Sergio Brabezo Carvallo del grupo municipal ciudadanos partido de la ciudadanía interesando conocer cuáles han sido los criterios políticos definidos por la delegada del área de gobierno de medioambiente y movilidad en el nuevo contrato de recogida de residuos el punto número 9 es una solicitud de comparecencia de la delegada del área de gobierno de medioambiente y movilidad interesada por el grupo municipal del partido popular para que explique el nuevo contrato de recogida de basuras que entrará en vigor en noviembre de 2016 y el punto número 10 una solicitud de comparecencia también de la delegada del área de gobierno de medioambiente y movilidad interesada por el grupo municipal socialista de madrid para que explique el contenido y alcance del nuevo contrato de contenidización recogida y transporte de residuos en la ciudad de madrid para que conozcan todos los aquí presentes lo que hemos decidido en la junta de portavoces se iniciará con tres minutos de ciudadanos que es quien formulaba la pregunta para pasar a cinco minutos tanto del grupo popular como del grupo socialista en este orden según han entrado en registro tendría hasta 30 minutos la señora delegada pero con el acuerdo de que no va a cumplirlos desde luego si no ya haremos lo posible por evitarlo y finalizarían todos los grupos en orden de representación de menor a mayor para finalizar por último la señora delegada con 15 minutos así que si así lo desea tiene la palabra el señor Barbezo por parte de ciudadanos muchas gracias bueno simplemente apostillar sobre lo que se ha comentado de los camiones quiero recordar que forzamos a las empresas a prorrogar ese contrato y las empresas enviaron una carta diciendo que no querían prorrogar el contrato ¿se acuerdan ustedes? entonces tenemos ese problema porque hemos hecho las cosas mal ¿y por qué hemos hecho las cosas mal? porque señora Inés Avanés usted y su equipo estaban en pensando qué querían hacer qué querían hacer con el contrato de residuos ¿por qué? pues porque unos querían remunicipalizar otros privatizar y había alguien por ahí que hablaba de un híbrido que escuché que se quería llevar a cabo pero bueno es que acaba con cosas con guerras internas de las cuales los rehenes ¿sabe quién son? los ciudadanos de Madrid los madrileños ¿esto a qué viene? remunicipalizamos guerra esto es un tuit hacia usted de ganemos hacia usted en contra suya en contra de eco ¿qué tienen que ver los madrileños con todo esto? con estas guerras ¿sabe lo que nos ha llevado? a perder un año y ese año era muy importante ¿por qué era muy importante? porque ahora resulta que tenemos 400 camiones como se estaba hablando que están completamente desechos que muchos de ellos están ya amortizados por no decir todos porque muchos de ellos tienen 13 años de antigüedad 13 años de antigüedad y no pueden ni salir el nuevo contrato de residuos dice que vamos a tener 240 camiones en el contrato de residuos cuando ahora tenemos 400 con los problemas que tenemos con los problemas que tenemos luego por otro lado señora Inés Abanes ¿por qué no hace como sus compañeros de Barcelona? ¿sabe lo que sucedió ahí en Barcelona? el contrato se adjudicó un año antes de que finalizara el contrato vigente ¿para qué? para tener preparados los camiones necesarios cuando empezara el nuevo contrato ¿sabe lo que va a suceder aquí en Madrid? que vamos a tener un nuevo contrato y vamos a tener que esperar un año entero hasta recibir los nuevos camiones toda la nueva flota no me venga diciendo luego que simplemente van a venir los 100 camiones que ojalá vengan yo sí que digo que ojalá vengan pero que en principio vendrán 40 a finales de año luego otros 60 y luego ya veremos si nos acordamos unos camiones que por cierto técnicamente son un desastre y digo que son un desastre porque no sirven para entrar en la zona centro porque son camiones de dos metros y medio son camiones que no entran que no entran hay quejas por parte de todos los expertos ¿sí? hable con un GT que estuvieron dos horas y media hablando y veo que no le escucharon ¿sí? yo también hablo con un GT hablo con comisiones y hablo con todos aquellos que se quieran reunir con ciudadanos porque nosotros sí que escuchamos pero no solamente oímos como hacen ustedes que ustedes oyen cosas pero luego aplican lo que quieren no por favor les pido que de verdad se ciñan a un contrato en condiciones ¿se lo descuento del...? sí pero finalizo en breve sí le voy a decir una cosa señora Inés Abanés luego quiero extenderme y hablar sobre el contrato porque tiene miga porque tiene miga porque usted está haciendo igual exactamente que el Partido Popular pero empeorándolo empeorándolo que ya es decir yo entiendo que en aquel momento bueno con una limitación presupuestaria muy grave pues entiendo que hicieron un contrato como se pudo llevar a cabo y podemos discutirlo pero este con las posibilidades que tenemos si podemos invertir en camas elásticas en la calle podemos invertir con gradas móviles pero para un buen contrato de recogida de basuras que realmente tenga limpia la ciudad de Madrid para eso ya no un contrato encorsetado sí un contrato bueno y fíjido viable y serio no por eso le digo una de las cosas que sí que me gustaría que se hiciera como hicieron nuestros compañeros en Barcelona en el 2008 ¿sabe una de las cosas que hicieron? hubo unanimidad por parte de todos los grupos políticos con ese contrato unanimidad aquí sabe qué ha hecho por lo que parece el Partido Socialista ni sabe ni entiende ni ha formado parte de este nuevo contrato un contrato de más de seis años de cuatro más dos seis más las prórrogas que siempre hacemos pues ya es uno más entonces señora Inés Abanés ¿de verdad? ¿puede hablar con las demás fuerzas políticas para hacer las cosas bien? parece que no también hay que decirlo esta guerra interna pues pasa factura por otro lado le digo piénselo todavía estamos a tiempo todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien mayor presupuesto un consenso por todas las fuerzas políticas y medioambientalmente ambicioso por favor porque es medioambientalmente sucio realmente sucio no me gusta nada no tiene no sabe el problema que está haciendo en Valdemingómez con esta recogida selectiva escuche escuche a la gente de Valdemingómez ¿qué problema hay cuando vienen impropios a Valdemingómez? escúchelos a ver lo que le dicen finalizo eso me gustaría que se hiciera en pleno y me gustaría que todos estuviéramos de acuerdo le pongo esa propuesta encima de la mesa espero que la recoja usted y las demás fuerzas políticas muchas gracias muchas gracias a usted por parte del grupo popular su portavoz tiene la palabra muchas gracias señor presidente señor Sabanés buenos días a todos empiezo diciendo que Madrid es hoy una ciudad que puede presumir de tener un muy buen servicio de recogida de basuras la única capital europea que recoge los residuos prácticamente todos los días del año excepto dos acaba de publicarse el pliego de condiciones para la gestión del servicio público modalidad concesión de contenerización recogida y transporte de residuos de la ciudad de Madrid y el grupo popular ha pedido hoy la comparecencia a la señora delegada del área de medio ambiente y movilidad para que nos conteste algunas preguntas unas políticas y otras técnicas ya me ha dicho usted que va a contestar van a contestar dos personas pues yo le voy a hacer preguntas políticas que espero que nos las conteste usted y otras técnicas que me imagino que nos va a contestar don Víctor y en relación con el contrato más importante por su cuantía de una administración pública española empiezo por las preguntas políticas señora Sabanés ¿se siente usted satisfecha después de anunciar que el equipo de gobierno de ahora Madrid no va a cumplir una de sus principales promesas electorales que era municipalizar el servicio de basuras? usted tiene una larga trayectoria política siempre en la oposición desde donde se ven las cosas de otra manera me lo va a decir a mí que ahora estoy en ella pero demuestra ser una persona con sentido común y capaz de rectificar cómo se siente al comprobar ahora desde el gobierno que los principios y la forma de gestión que defendía el Partido Popular se ha demostrado como la mejor y la más eficaz por cierto gestión privada que también mantuvo el Partido Socialista y el Partido Comunista de España cuando gobernaron juntos la ciudad de Madrid señora Sabanés ustedes van a continuar y nos parece perfecto con el sistema de recogida de residuos a través de empresas privadas tiene usted el respaldo de la señora alcaldesa y de todos sus compañeros del equipo de gobierno qué le van a decir a todos esos trabajadores del servicio muchos de ellos los hemos visto aquí afuera en la Plaza de la Villa y que les votaron pensando que ustedes les iban a hacer funcionarios y hoy se sienten engañados señora Sabanés el final de este contrato de recogida de basuras coincidirá con el 2020 año fijado por la Unión Europea para cumplir los objetivos de recuperar el 50% de los residuos generados en origen cree que Madrid está con este contrato en condiciones de alcanzarlo y en relación a lo que nos vamos a gastar para recoger la basura de los madrileños cómo se explica el incremento del coste en un 25% de un servicio que en la actualidad funciona bien como hemos dicho a un precio funciona bien a un precio un 25% menor en 2017 2018 y 2019 la partida de gestión de residuos va a estar dotada con más de 170 millones de euros para cada año 35 millones más que el presupuesto para 2016 en total el nuevo plan tiene un presupuesto de 687 millones de euros partida que según ustedes podría incluso aumentar hasta un 40% dependiendo del tonelaje final de basura que se recoja ¿por qué un madrileño va a tener que pagar bastante más que un londinense o un parisino para que le recojan la basura? ¿están pensando ustedes en poner una tasa de basuras en Madrid? y ahora algunas preguntas técnicas ¿por qué dividir la ciudad en tres zonas en lugar de en dos como estaba o está hasta ahora? le agradecemos desde el Partido Popular que hayan incluido la petición de recoger puerta a puerta el papel y el vidrio así como el cartón que generan los comercios aunque sean zonas de momento muy localizadas porque ayudarán a mejorar el aspecto que hoy ofrecen los mal llamados puntos limpios al tiempo que se va implantando esta recogida selectiva ¿irán desapareciendo de las calles los contenedores de papel y de vidrio? más preguntas ¿nos puede concretar un poco cómo va a ser la recogida específica del cartón de los comercios y en relación con la novedad que supone la implantación progresiva del quinto cubo recogida en origen de materia orgánica el llamado bioresiduo según el calendario previsto su implantación definitiva en Madrid tendrá lugar en 2019 ¿cómo piensan concienciar a los madrileños para que se impliquen cuando en las casas ya no caben más cubos? bien que las empresas tengan la obligación de hacer campañas de información en portales pero seguimos echando en falta más campañas de concienciación en los colegios ¿por qué no recuperar ahora que hay dinero las campañas periódicas de recogida de muebles viejos y enseres? en Madrid tenemos hoy 336.000 cubos para la recogida domiciliaria ¿por qué no aprovechar la superficie de esos miles de cubos para rotular en ellos las obligaciones que hay que observar en cuanto a horarios manera de presentación de las basuras y la cuantía de las multas? por cierto en relación con los horarios y se ha comentado aquí ya hoy es imprescindible una buena información a los vecinos para evitar esa incertidumbre que estos días se está produciendo en Ciudad Lineal y en Barajas como hemos comentado al cambiar la hora de recogida de la basura señora Sabanés ¿qué van a hacer ustedes con los 109 camiones que compraron en previsión de municipalizar el servicio de basuras? entiendo que se han comprado pues si no los han comprado es que digo cuando lea esta pregunta les miraré las caras porque es que yo tengo dudas si se han llegado a comprar esos porque hay una partida presupuestaria para ello entonces si no los han comprado veo que todavía no se han comprado ¿sí? ah bueno pues por cierto es momento de pensar también en que sean camiones silenciosos para acabar con una de las principales quejas vecinales en materia de ruido que es el ruido que produce el camión de la basura y también muy importante que los operarios de los camiones recojan todos los restos que en la maniobra van cayendo fuera del camión que como van a destajo pues naturalmente van quedando cosas fuera y es increíble que sean los servicios de recogida de basuras los que ayuden a ensuciar la ciudad y también que vuelvan a dejar el cubo en el mismo portal del que lo han cogido que hay muchas quejas de porteros y quejas vecinales que a veces tienen que ir hasta la esquina o dar la vuelta a la manzana para localizar su cubo hay que hablar con la gente yo lo hago en las calles bien también que nos ocupemos aquí no solo criticamos decimos lo que nos parece bien y bien que nos ocupemos de las personas que realizan este trabajo que se garantice su seguridad la salud y su formación en 2015 cada madrileño produjo 326 kilos de basura el pliego estima que se produzca un aumento de las toneladas de basura del 0,5% anual en cada uno de los cuatro años respecto al tonelaje del año anterior lo que supone un incremento del presupuesto en cada anualidad nos parece contradictorio que una ecologista como usted que cree en las tres R's reducir reutilizar y reciclar prevea en el contrato no una reducción de la basura sino un aumento de los residuos que los madrileños generamos ¿dónde están o qué políticas van a hacer para reducir la producción de basura en nuestra ciudad? y termino para que el sistema de recogida de basura siga funcionando tan bien como lo hace ahora mejoremos el control la inspección y que las denuncias tanto a las empresas por incumplir sus obligaciones como a los vecinos y comerciantes incívicos se traduzcan efectivamente en multas gracias muchas gracias a usted tendría la palabra el grupo socialista su portavoz cuando quiera bueno pues nos encontramos ya con el primer contrato realmente que va a ser para lo bueno y para lo malo con sus méritos y deméritos del grupo municipal ahora Madrid del equipo de gobierno por lo que hoy de las intervenciones tanto de Ciudadanos como del PP los grupos políticos no hemos participado en lo que es la elaboración del pliego ni cómo se diseñaba con lo cual entiendo que ninguno de los grupos políticos hemos estado implicados en la elaboración del mismo es una queja un poquito que se ha dado también tanto en otros actores sociales como son las empresas y como son los sindicatos y creemos en ese sentido que este pliego no es el pliego que hubiéramos hecho nosotros el partido socialista sobre todo por tres bloques fundamentales de situaciones bueno antes quiero aclarar que por cierto nosotros con el tema de la externalización del servicio de recogida no tenemos ningún problema es más nos parece que ha funcionado bien y estamos de acuerdo con ello pues son tres bloques fundamentales de cosas por las cuales nos sentimos que nosotros hubiéramos hecho de otra manera primero la propia metodología de elaboración del pliego queremos que haya otra forma o se pueden explorar otras formas de hacer las cosas creemos que es muy importante cuando tú haces un servicio de esta categoría teniendo en cuenta que es el contrato más importante que habrá en la legislatura creemos que el diálogo y la colaboración con los diferentes actores que intervienen en el servicio es muy importante creemos que es importante el diálogo con las empresas creemos que es importante el diálogo con los sindicatos creemos que es importante el diálogo con los partidos políticos de la oposición consideramos que se pueden hacer las cosas de otra manera y ya en España se están haciendo las cosas de otra manera por ejemplo por un ejemplo en la ciudad de Pamplona ya ha habido un caso similar el 26 de abril de 2016 sacaron a concurso por 47 millones de euros el contrato de limpieza viaria pero previamente a sacarlo a concurso hicieron un periodo de información pública de 22 días para los cuales se ponían a presentar alegaciones tanto por los actores implicados como otros elementos de ciudadanía asociaciones vecinos grupos ecologistas todo aquel que quiso pudo aportar con lo cual estamos hablando de una licitación pública una metodología que creemos que es más participada y creemos que es más razonable y que puede dar mejoras en lo que es la contratación por ello al final en ese sentido nos produce cierta tristeza que el procedimiento haya sido muy similar a lo que ha sido el momento de elaboración de otros pliegos por parte del equipo de gobierno anterior que al final hizo los pliegos que consideró de la metodología que consideró y fue aquí lo tenéis aquí está entonces en ese sentido creemos que se puedan hacer las cosas de otra manera ya hay ejemplos en España que se hacen de otra manera y creemos que este ayuntamiento debe ser coliderar ese tipo de iniciativas por otro lado tenemos una preocupación en el segundo bloque de dudas que tenemos muy importante es el tema de si este contrato está bien dotado financieramente tenemos dudas que esa subida de 35 millones de 120 a 155 millones recoja realmente lo que vale este contrato valoramos muy positivamente que se hayan incluido una serie de servicios nuevos el tema de recogida de vidrio y papel puerta a puerta el ampliar un día más la recogida del contenedor amarillo la introducción de un servicio de repaso el tema de la introducción de la recogida del cubo marrón de bioresiduos consideramos que es un tema muy positivo en ese sentido queremos felicitar al equipo gobierno por ello pero claro nosotros tenemos las estimaciones que hacemos económicas nos hacen dudar de que realmente esa subida de 35 millones permitan cubrir todos estos servicios es más tenemos también dudas de que los costes por ejemplo de amortización y financiación cuando haya que hacer la compra de los camiones por parte de las empresas vayan evidentemente a ser un periodo de amortización más corto que de 8 años que es lo tradicional a 4 evidentemente los costes de amortización suben por lo cual nos preocupa que haya un aumento de esos costes de amortización nos preocupa que se puedan cumplir correctamente dotar económicamente bien a los servicios nuevos como hemos comentado tenemos también que previsiblemente de aquí a un año hay que elaborar el nuevo convenio hay que negociar el nuevo convenio del sector el nuevo convenio laboral del sector con lo cual lo razonable sería que hubiera un incremento de los costes salariales entonces en ese sentido creemos también que va a ser un gasto añadido y sobre todo tenemos una de grandes preocupaciones que es el tema de que evidentemente no van a ser los 155 millones de euros los que van a hacer por año porque vamos a entrar en un sistema de contratación pública que vuelve a primar el tema de la subasta con lo cual preferentemente y muy razonablemente va a haber un recorte de ese precio porque va a haber va a haber ofertas a la baja sobre el mismo con lo cual no estamos hablando de esos 155 millones ahora vemos un 5 o 10% porque será a través con una pequeña regla de corrección que no esté desviado de la media de las ofertas del 5% pero evidentemente habrá un recorte de ese dinero por todos estos motivos tenemos dudas muy razonables de que no haya un problema de suficiencia económica y ya por último el tercer bloque de esta primera intervención lo que planteamos es el sistema de la adjudicación del contrato creemos muy razonable que se den una serie de condiciones y se puntúen como mejor las condiciones laborales 10 puntos la oferta de aparcamientos 5 puntos el número de camiones de emisiones de cero emisiones ofertados 9 puntos la mejora de limpieza de contenedores 7 puntos suministro de contenedores para personas con diversidad funcional 5 puntos equipos para recogida de bioresiduos 5 puntos y equipos de informadores ambientales 4 puntos el problema que tenemos es que todo esto está topado topado nos referimos a que hay un tope en el cual a partir de cierto número ya esto no puntúa más entonces por poneros un ejemplo cualquiera una empresa por ejemplo que el concurso sea lote 3 sur va a ser puntuado en 10 puntos tanto si contrata 41 trabajadores adicionales como si contrata 100 con lo cual en ese sentido que lo que ocurre que lo normal lo previsible es que todas las empresas que se presentan al concurso lleguen a esos topes con lo cual la forma realmente de adjudicar lo que es el concurso va a ser los 55 puntos sobre 100 que es el precio nosotros políticamente llevamos criticando muchísimo tiempo el tema de que la adjudicación de contratos públicos sea por un tema de subasta entonces evidentemente vamos a seguir la misma línea creemos que eso es un error político creemos que teníamos que haberse puesto otra serie de condiciones ya sean condiciones técnicas proyecto técnico haber establecido elementos que nos permitan valorar de otra forma lo que es el contrato y creemos que en ese sentido podemos puede suceder que al final va a ser una cuestión simplemente de precio con lo cual creemos que eso puede dar lugar a una deficiencia de calidad de servicio y bueno ya una serie de cuestiones más que ya comento en la segunda intervención que veo que ya me ha pasado muchas gracias muchas gracias se han pasado todos y lo que ha hecho la presidencia es descontar el tiempo para la siguiente intervención si les parece antes de cada una les diré el tiempo que les resta por parte del equipo de gobierno tiene la palabra la señora Delgada muchísimas gracias yo primero una aclaración y un previo que les animo a que se informen y hagan un seguimiento del contrato de periférica de recogida periférica el último de un año y las circunstancias que se produjeron y las reclamaciones que todavía hoy hay encima de la mesa las declaraciones que en aquel momento hizo el gobierno del partido popular en aquel momento responsable de aquel contrato y realmente estudien a fondo también como planteaba el partido socialista lo que está recogido en las cláusulas lo que está recogido en las cláusulas contractuales y la obligación que tenía en aquel momento tenía que haber tenido el ayuntamiento de haber garantizado unos medios y unos camiones en este caso en perfectas condiciones y no sobrepasados y no en la situación que se planteó solo lo digo para que tengamos en cuenta que la gestión y la situación de cuando entra este equipo de gobierno tiene que mirarse también desde que les animo además a que realmente se vean en profundidad y se audite si es necesario ese contrato de periférica del último año porque había unas obligaciones seguramente incumplidas hay además unas reclamaciones que todavía de unas y otras empresas una por una cosa y la otra por la otra pero en definitiva hay un conflicto importante que conviene la pena considerar antes decir que no se ha hecho nada en este año y me parece un simplismo que bueno en fin que decir fuera de de toda lógica pensar que realmente es que no hemos hecho nada porque teníamos dudas sobre el modelo de gestión desde el primer día y aquí constará y está escrito que le dijimos que se iban a adquirir camiones como primera medida y que era independiente y aparte de cuál fuera el modelo de gestión que finalmente se eligiera esto se lo dije a usted aquí ¿por qué? porque realmente no podíamos garantizar nuestra primera actuación tenía que ser efectivamente comprar una serie de camiones para que realmente se garantizara por lo menos con toda la rapidez que se ha podido que hemos podido hacerlo que se pudiera garantizar que no fuera todavía más traumático o más difícil la situación de la que ya ha sido y sigue siendo en este momento y luego perdónenme ustedes pero de perder un año nada o sea a mí me parece muy sencillo no leerse nada ustedes que acusan de no leerse nada a todo el mundo no leerse nada que se lo podían haber leído aunque sea solo un planteamiento de hemeroteca a la hora de saber lo que ha sucedido con el último año que me digan ustedes o sea que tenemos el mejor sistema de recogida cuando una vez que entra en vigor el nuevo contrato ha habido unos problemas sistemáticos no en la zona centro pero sí en la zona periférica sistemáticos reiterados continuos tanto por el material como por un montón de reclamaciones que ustedes conocen perfectamente si ustedes me hacen una serie de preguntas políticas y políticamente les voy a contestar ¿estoy satisfecha de no poder municipalizar? no ya se lo dije no estoy satisfecha ustedes saben perfectamente el marco de regulación que ustedes imponen a los ayuntamientos desde las normativas estatales bueno ustedes saben perfectamente la poca capacidad autonomía y la poca capacidad de decisión que tienen los ayuntamientos después de las últimas normas y exigencias de austeridad y de estabilidad presupuestaria para elegir y para trabajar en modelos de gestión que yo creo que serían más eficaces con toda seguridad o por lo menos tan eficaces y por eso se toma una decisión y se trabaja desde el minuto uno en el análisis y en el diagnóstico de hecho se hace un trabajo para caracterizar los residuos de la ciudad de Madrid y desde el primer momento se toma una decisión en el contenido una cosa es la fórmula de gestión y otra cosa es lo que tiene que tiene que contener un contrato de estas características que por cierto exceptuando aquí de decir que el Partido Popular se lo ha mencionado y un poco Ciudadanos pero parece que lo que menos les importa a ustedes es el modelo y los compromisos europeos con el cambio y con la transformación del modelo de gestión de eso no han hablado sí de las inquietudes de las empresas pero no de las inquietudes de los ciudadanos y por tanto en acercarnos a la normativa en acercarnos a la normativa europea que estamos obligados a ello bueno dicho lo cual les quería comentar que este contrato de gestión de servicios es un contrato estratégico con con instalación progresiva de de un cambio y un modelo diferente como ustedes saben bien en España hay aproximadamente seis tipos diferentes de recogida Madrid nos inscribimos más menos en el tipo en el en el tipo dos sin recogida de fracción orgánica pero la realidad es que es que se evoluciona todo el mundo hacia el tipo uno o el tipo uno de cinco fracciones más en Madrid tendríamos además de las cinco fracciones es decir la orgánica separada tendríamos la fracción que ya tenemos vegetal en una parte muy importantes a través de la planta de migas calientes así que sería un 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 modelo mejorado que no ha inventado este gobierno ni desde luego es una cosa absolutamente revolucionaria señor Cabero es una cosa muy 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 de obligación en el marco de las normativas europeas que se instaura en dos ejes muy importantes uno en los requerimientos de la unión europea y dos fíjese usted en el plan estatal marco de gestión de residuos en el PEMAR 2016-2022 que es quien va analizando y marca como 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 obligaciones específicas para las diferentes administraciones cada una con sus complejidades diferentes la jerarquía de cinco niveles eso tratamos de hacer no sé si eso les importa yo se lo cuento la prevención la preparación para la reutilización el reciclajo el reciclado otras formas de valorización y finalmente la eliminación dice que debe de aplicarse ese principio rector a la hora y eso tiene que ver con el contrato el modelo no es indiferente al contrato de hecho ustedes saben porque se le hemos explicado que estamos haciendo a la vez el plan estratégico de residuos que a la vez tenemos que sacar el contrato pero eso está en desarrollo el plan estratégico que obliga el gobierno de España señor Cabero que obliga el gobierno de España porque como veo que le produce un poco de risa o que le hablemos del plan estratégico es lo que aconseja en su plan el gobierno ahí habla de una obligación no toda la estamos recogiendo separadamente pero ya habla de una obligación pasada de recoger separada al menos papel, metal, plástico y vidrio sí prácticamente todo y antes del 2020 lo que sí habla y ustedes me lo han preguntado tanto sobre todo el Partido Popular también Ciudadanos creo cuál va a ser nuestra actitud con respecto al cumplimiento de las democráticas europeas ahí lo que nos plantean es que como mínimo la preparación y la reutilización para el reciclado tiene que alcanzar en el 2020 el 50% por lo tanto no es contradictorio que haya una previsión en cuanto a un incremento porque es una previsión real pero el punto clave lo dice también tanto la Unión Europea como el plan estratégico el punto clave para cambiar la tendencia y que va a tener un papel crucial es a la hora tanto de incrementar la tasa de reciclado como a la vez disminuir sobre todo residuos y disminuir sobre todo el tratamiento de estos residuos en vertido o en incineradora el papel clave que se plantea es asegurar es asegurar la implantación de una recogida separada en origen por tanto a ese modelo vamos a una recogida separada en origen ya les he dicho con un tipo 1 de 5 fracciones más la recogida de restos vegetales que haría una línea aparte en que en que secuencia pues también lo han leído y entiendo que lo conocen en una en una fase inicial donde los grandes productores la recogida comercial y zonas seleccionadas de los distritos implantaríamos la recogida selectiva orgánica y para ir avanzando e implementando a toda la ciudad con una previsión de noviembre del 2018 tener una previsión de implantación de otra ciudad por eso tiene una previsión lo dice incluso lo aconseja el mismo plan flexibilidad en los contratos para que se pueda garantizar el cumplimiento aconsejando cosas un tiempo que sea razonable o sea no el punto de vista de las empresas ya sabemos que si pudiera ser a 20 años mejor pero no es lo que dice la Unión Europea ni es lo que dice la lógica de evaluación a la hora de tener que ir implantando ni más ni menos que una nueva fracción en un conjunto de una ciudad de estas características y hacer la preparación la concienciación el trabajo que estoy totalmente de acuerdo no solo corresponde a las empresas sino que corresponde también el 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 compromiso a la propia administración como les decía habría ese proceso de implantación por eso tiene un presupuesto de partida y por eso tiene una reserva y un incremento de un 40% para para poder abordar los costes que va a suponer una mayor diferenciación y lo que va a suponer una mayor ampliación de la recogida selectiva y de los nuevos servicios que también van a influir los nuevos servicios de recogida puerta a puerta de cartón y vídeo sin duda van a influir deben de influir confío que influyen en mejorar nuestra tasa de reciclaje a la vez que nuestra tasa de de un mejor separación pero también luego un mejor tratamiento de lo que me planteaba de Valdemín Gómez a la hora de el funcionamiento de evitar y reducir como nos obligan como nos obligan en vertido o en vertedero una parte importante a la vez que que tiene que ver con la mejor separación en origen y la reutilización por eso por eso hemos marcado estos criterios que creo que son de una enorme importancia y por eso y por eso un contrato de cuatro años más dos es un contrato adecuado en un momento de un cambio profundo del modelo que no estoy impugnando el modelo anterior no lo estoy impugnando si si critico el último contrato de periferia pero no o sea un poco lento porque la mayoría de ciudades ya están hace tiempo y hace ni les cuento las europeas pero hace mucho que ya están con la fracción separada orgánica porque es una exigencia de la Unión Europea pero sí que es importante que tengamos en cuenta que la implantación de este modelo tiene una complejidad importante no sé a quién contestar si a los que piensan que es demasiado dinero o a los que piensan que es demasiado poco ahí no sé muy bien yo creo que es un contrato equilibrado suficiente garantista y el que corresponde cuando se va a hacer un cambio de modelo en una ciudad tan compleja y tan importante como Madrid y es equilibrada porque sí sí hace porque no sé si ustedes lo saben creo que sí que lo saben pero se me ha ido ahora nosotros también tenemos un mandato de la Unión Europea ustedes lo saben perfectamente que le puede tener una creencia a unos o a otros pero nosotros tenemos que ser absolutamente transparentes imparciales y tenemos que garantizar la concurrencia tenemos que garantizar la concurrencia claro pues si uno le pone trabas a la concurrencia pues no garantiza la concurrencia eso es así eso es como fácil de entender y ahí hay sentencias en ese sentido que unas últimas del tribunal en cuanto a un servicio de transportes en Aragón donde efectivamente se marcaba tales características que era casi imposible que determinados sectores o empresas pudieran concurrir por eso creemos que es un contrato equilibrado y y es que yo no sé por qué me están llamando la atención no habíamos quedado que era 30 no no perdón Inés tienes hasta 30 minutos pero por el bien de todos los aquí presentes no pienso que no lo consumas pero de eso a que a los 15 minutos me vale 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 bueno también saben que que sobre sobre estos y otros contratos ha habido también determinadas denuncias en ese sentido de la concurrencia así que creo que conviene que ser muy escrupulosos conviene que ser muy transparentes y también saben que sobre criterios y si no se lo saben yo se lo digo sobre criterios no objetivos no objetivos está habiendo continuas demandas ya me gustaría a mí poder valorar más así el modelo que te presentan y en lo que tú confías por la experiencia y decir y qué me dirían ustedes si yo hiciera eso se me dirían que había hecho un contrato con nombres y apellidos por favor no no tiene nada que ver por favor no establezcan diálogo no es ningún cambio de postura las reclamaciones de las que yo estoy citando vienen de su gobierno yo lo que estoy desde luego trabajando es para que no me vea sometida a reclamaciones de estas características lo siento vienen de su gobierno las reclamaciones de falta de concurrencia etcétera etcétera bueno y es equilibrado ¿por qué? porque junto con el menor peso de la de la cuestión económica en 55 puntos ustedes me dicen es que van a ir no sé quién me habla porque es que van a ir todos a tope pues es que si van a ir a tope las condiciones son durísimas ambientales de de personal de contratación y técnicas son durísimas entonces ¿cuál problema tenemos eso? no no se habían puesto este hay 55 puntos económicos y las condiciones de valoración en criterios objetivos hasta el resto hasta llegar al 100% son unas condiciones muy duras que en mi criterio y en nuestro criterio desde luego las puede ofertar quien tiene la capacidad y quien tiene la posibilidad de demostrar que puede garantizar esa subrogación esas condiciones sociales esas condiciones ecológicas esas condiciones de tal ese es como un modelo en nuestro criterio que que es equilibrado que no tiene nada que ver me han preguntado que por qué por lo mismo la división en tres zonas yo les devuelvo la pregunta es que es que lo aconseja la Unión Europea que los grandes contratos no se hagan y no se favorezca unos contratos únicos por eso hay una división en zonas con independencia que nosotros creemos que con independencia del mandato legal hay una racionalidad a la hora de desarrollar y si tomamos como referencia a otras ciudades de las mismas características en Madrid pues hay una racionalidad incluso ciudades más pequeñas tienen una división mayor pero hemos pensado que tenía una cierta lógica en las prestaciones la división en tres en tres zonas bueno decirles por tanto que efectivamente yo o sea lo que ha planteado el partido socialista sobre todo como algunas metodologías que realmente permitirían trabajar más en origen con aportaciones de distintos colectivos de los sindicatos de los trabajadores de las propias empresas yo sí que creo que es una tendencia a trabajar yo sí que creo que era muy difícil en Madrid como está en el servicio como están las empresas y como supongo que están las expectativas también de la lectura sobre expectativas de otras empresas que legítimamente seguramente también quisieran concurrir en igualdad de condiciones no obstante es una propuesta y una crítica que yo acepto y bueno básicamente hay una serie de preguntas más de tipo técnico que han planteado que ahora en la segunda intervención también contestaría el director general Muchas gracias señora delegada entiendo que quiere hablar el señor director general el segundo turno ¿verdad? En ese caso pasaríamos a la segunda y última intervención de los grupos políticos Pues le doy la palabra no sin reparos Gracias seré breve intentaré ser muy breve en un contrato que tiene objetividad y concurrencia suponiendo que yo pudiera ponerle el precio que quisiera que no puedo si yo una cosa de cuesta 15 digo que cuesta 30 las bajas van a empezar en el 50% porque las empresas lo van a corregir con las bajas entonces no se puede poner en un contrato el precio que se quiera yo me voy a ir a mi casa más tranquilo hoy porque he oído que es caro oído que es barato con lo cual significa que posiblemente ninguna de las dos cosas entonces bueno paso a responder las preguntas técnicas el precio es un 25% superior ¿por qué? fundamentalmente debido al incremento de nuevas prestaciones que hay que cuestan dinero el cartón comercial es un cartón que se paga bastante la tonelada el vídeo comercial puerta a puerta el incremento de la frecuencia de los envases y los pilotos de orgánica son cosas que cuestan bastante dinero ¿por qué en Madrid es más cara la recogida de la basura que en Londres o en París? pues porque en Madrid se recoge con bastante más frecuencia y tiene bastantes más prestaciones que en otras ciudades pues porque seamos realistas aquí por lo que sea se ensucia más y de todas maneras también es conveniente decir que la composición de la basura no es la misma en Madrid que en Londres o en París entonces hay mucho más orgánica que huele más y hay que recogerlo más al día es complejo ¿por qué existen tres zonas en vez de dos? además de lo que ha dicho la delegada pues fundamentalmente porque las dos zonas que había al menos las que había no estaban compensadas había una zona que se recogía todo de noche y había una zona que se recogía todo de día si ibas a los parques de centro por el día estaban todos los camiones allí si ibas a los parques de periferia por la noche estaban todos los camiones ahí parados entonces así se optimiza ¿por qué tres blotes en vez de dos? porque son más manejables y se garantiza más la concurrencia no van a desaparecer los contenidos no está previsto en absoluto que desaparezcan los contenidos de papel, cartón y vidrio lo que sí está previsto es que estén bastante más limpios esperemos conseguirlo ¿cómo va a ser el servicio de recogida de cartón comercial? bueno pues va a ser con camiones de compactadores en unos horarios que habrá que consensuar tanto el cartón comercial como el vidrio habrá que consensuar con los comerciantes se han hecho estudios para cuál es el horario más adecuado y en función de las zonas y el resultado de los estudios se hará en un horario o en otro respecto a las campañas de concienciación se van a hacer campañas de concienciación en colegios este otoño en todos los colegios de Madrid varios días porque es fundamental sabemos que es fundamental más y menos cuando se va a introducir una nueva fracción las campañas de recogida de muebles que antes se hacían todos los martes ahora eso lo contempla el contrato de limpieza no se puede meter en recogida y creemos que es una prestación mejor que la que había porque llamando al 010 van el día que tú quieras a la hora bueno a la hora que tú quieras no a partir de las 10 para que no estorben las aceras para el tránsito de la gente y te lo recogen a la puerta de casa con lo cual no tienes que esperar el primer martes de mes o el segundo martes de mes tú dices el día en que te lo van a buscar el asunto es que no debe estamos deseando nuestros esfuerzos de que se conozca no se conoce suficiente porque siguen apareciendo muebles donde no deben aparecer intentaremos corregir eso en los vinilos en cubos avisando de las sanciones incluso de esto del 010 ya están puestos lo que pasa es que no se leen mucho la verdad es que no se leen bastante poco estamos estudiando ponerlos también en los contenedores de calle de resto y envases los que están en calle que se van a cambiar todos entonces cuando como se van a cambiar todos con el nuevo contrato estudiaremos la posibilidad de poner ahí más información los camiones son silenciosos los que hemos comprado bastante más silenciosos están fabricándolos por cierto ya hemos visto algunos ya completamente terminados y cumplen las especificaciones en cuanto a lo que ocurre que es cierto que se puede ver en Madrid que se cae algo de basura cuando suben los camiones o que se dejan los cubos aportados la medida que se ha tomado fundamentalmente y que es la que se puede tomar es endurecer el régimen sancionador las sanciones por esto eran de 300 euros ahora y hacía 10 sancionadores si eran 3.000 euros se va a poner un régimen sancionador bastante más estricto en este aspecto en cuanto al incremento de 0,5% de toneladas es una medida de carácter administrativo es para si se diera ese incremento de toneladas de 0,5% se pueda modificar el contrato de alance y se pueda pagar eso no significa que se pretenda que suban las toneladas sino simplemente cubrirse las espaldas en el caso de que lo hagan que es posible porque ahora mismo están bastante bajas en cuanto al procedimiento de elaboración yo ahí no voy a entrar pero lo que sí que quería decir es que si todo va bien la situación que va a haber al término de este contrato va a ser muy distinta que la que nos hemos encontrado ahora y permitirá hacer esas cosas si se quieren hacer porque va a haber un servicio con unos medios en unas condiciones muy distintas de las que nos hemos encontrado ahora mismo muchas gracias muchas gracias a usted ahora sí tendría la palabra por segunda vez el representante de Ciudadanos el portavoz don Sergio siete minutos once segundos como mucho muchas gracias señora Inés Avanés en su largo y extenso speech ha dicho cosas como las condiciones son durísimas pero también ha dicho las condiciones son muy flexibles ha dicho no impugno el anterior contrato pero cargan contra del contrato quiero remunicipalizar pero no remunicipaliza la contradicción de sus palabras han sido constantes no se ha dado ni cuenta pero ni cuenta y la que quiere hacer pues la que la genoflexión hacia los lobbies es usted porque realmente quiere hacer es remunicipalizar o no quiere remunicipalizar o cuando tiene protestas en frente dice que lo hará en los próximos cuatro años claro ¿sabe qué pasa? que lo que me está dando la sensación no es que me dé la sensación sino que lo sé perfectamente es que el señor Sánchez Mato está detrás de este de este contrato y ha estado muy encima y se nota y se nota porque está muy acotado tiene unas referencias económicas que no vienen al caso y le voy a decir una cosa en la empresa privada en las grandes empresas el servicio de financiero es un servicio no es el que manda usted es la que tendría que haber hecho ese contrato haber abanderado ese nuevo contrato porque yo me voy a mirar las cosas las lo medioambientalmente triste que es que me parece vamos que realmente la representante de ECO haga algo así como la recogida orgánica deja claro que empezamos es verdad en dos años pero en ningún momento dice que se obligará en todo Madrid no lo dice podrá dice podrá léalo léalo que dice que podrá hacerse luego por otro lado la recogida de plástico el cubo amarillo pasamos de tres a cuatro hombre señora Inés Abanés sabe que se tiene que hacer todos los días especialmente en una ciudad como Madrid que no está reciclando si lo comparamos con otras grandes ciudades tenemos que la gente hoy actualmente no sabe cuándo viene el cubo amarillo cuándo no cuándo lo tiene que poner cuándo no sabe qué pasa que todo va hacia el mismo cubo y no se recicla si usted quiere reciclar haga las cosas bien y póngalo todos los días luego por otro lado se habla de camiones más silenciosos hombre si los actuales tienen 13 años de antigüedad cómo no van a ser más silenciosos hombre yo que vengo del mundo del motor pues sé perfectamente que un coche cambia muchísimo pero es que no tiene nada que ver de hace 10 años con la actualidad pero es más si vamos a ver los camiones híbridos que hay ¿sabe a cuántos pasamos? de los 20 de actualidad a 38 a 38 eso es ser ambicioso eso es ser ambicioso por supuesto que no luego la recogida puerta a puerta que nos parece bien sin embargo sin embargo ¿qué va a pasar con la suciedad que está cuando se cuando se recoge ese cartón? ¿qué va a pasar con la suciedad alrededor? ¿qué va a pasar con los horarios? ¿se dice y se indica? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con el hurto? porque lo vamos a tener ¿qué va a pasar cuando no hay inspectores suficientes? ¿qué sucede cuando no estamos sancionando? vamos es anecdótico lo que sancionamos mira que de 2 millones de multas y por suciedad prácticamente nada no llegamos ni a 2.000 por otro lado técnicamente desastroso técnicamente desastroso lo vuelvo a decir los camiones que se compraron 2 metros y medio de ancho no pueden pasar por las calles del centro de Madrid amortización de 10 años a 4 yo si me voy a ver lo que dice el ministerio de hacienda cuando hablamos de amortizaciones de camiones son 10 años 10 años a nivel fiscal ¿por qué lo hacemos a 4? ¿por qué? ¿sabe lo que está haciendo? más gasto en gestión administrativa menos en recogida y servicio de repaso EA muy bien carga lateral anecdótica cuando se dijo perfectamente que la carga lateral favorecería los servicios de repaso esenciales para una ciudad sucia como la ciudad de Madrid luego criterios cuantitativos eso de criterios objetivos ninguno UGT lo dejó muy claro lo dijo subasteros sí es que lo dijo y tiene toda la razón porque lo que no puede ser es que digamos y que nos parece muy bien contratos indefinidos se premiarán pues todo el mundo va a decir uno dirá que 6,50 el otro dirá 73 y todos van a decir 73 ¿sabéis por qué? ¿sabéis por qué señora Inés Sabanés? porque es el límite máximo que indica claro todo el mundo va a ir al máximo y vamos a volvernos a centrar en el precio otra vez a caer en el mismo en el mismo error que antes sí es verdad hemos aumentado el presupuesto cierto pero también hemos aumentado el número de servicios que se le reclaman a las empresas entonces señora Inés Sabanés ¿qué nos está dando cuenta que está perjudicando todavía más? ¿que está ahogando todavía más a esas empresas? que bueno a ver si se presenta porque también esas otras a ver quién da ese servicio y si realmente como se ha dicho y el representante del Partido Socialista ha dejado claro y comparto con él que es el contrato más importante 1200 millones de euros que puede llegar a ser el más importante de todos todos los demás no tienen o sea podemos estar hablando de trampolines de sillas plegables y de gradas en medio del retiro pero realmente este sí que esto es lo serio en lo serio no nos centramos y se tienen que centrar también es responsable el Partido Socialista de este contrato lo es sí lo es porque le están dando apoyo a ustedes y todo lo que haga mal usted es porque no está fiscalizando su trabajo porque este contrato puede hacer temblar el ayuntamiento y puede hacer temblar su gobierno lo puede hacer son 1200 millones de euros en una de las principales tareas de un ayuntamiento como es la limpieza y la recogida de residuos más por otro lado señora Inés Aganés sinceramente lo de los camiones bueno me parece que de pasar de 400 a 240 a 240 camiones ¿qué va a pasar este primer año cuando no tenemos cuando no están funcionando si lo acaba de decir el señor Sanabria que los camiones no están funcionando que están en reparación cuando la nueva empresa reciba estos camiones ¿qué va a suceder? porque sabe según el pliego va a tener que hacer hasta tres turnos de trabajo tres entonces si no funcionan los camiones ¿cómo lo vamos a hacer durante ese primer año señora Inés Aganés? ¿cómo? explíquelo y finalizo ya en breve dejo claro que este contrato es restrictivo y es absolutamente inconsertado luego también por favor las licencias de aquellas empresas que tengan que estén en vigor especialmente si estamos hablando de los diferentes polígonos etcétera ya se va a lo que me refiero los itinerarios presentados que por favor no sean serios sean realistas se puedan llevar a cabo lo más importante de todo y finalizo ya este este pliego va a ser perjudicial para la ciudad de Madrid y tiene nombres apellidos tienen culpables y se llama Inés Aganés también se llama ahora Madrid y por lo tanto Partido Socialista muchas gracias muchas gracias a usted les pido que en una comparecencia es fácil ser flexible con preguntas con tres minutos pero una comparecencia en la que lo mínimo que se tiene como en este caso han sido 13 minutos pues les pido a los portavoces que por favor se atengan el señor Baleza no lo ha hecho pero bueno se lo pido a los portavoces del Grupo Socialista del Grupo Popular de cara al futuro y también a la señora Delgada que en ese caso sí tendrá 15 minutos cuando quiera tiene la palabra el señor Dávila por un tiempo máximo de 8 minutos 50 segundos bueno pues empezando por el final de la intervención de Ciudadanos que más quisiera el Partido Socialista tener alguna responsabilidad en este contrato en el sentido de que bueno el equipo de gobierno ha decidido hacer una metodología ha decidido hacer un contrato es legítimo es razonable pero es cierto que al final ha pasado por Junta de Gobierno lo han aprobado y ha sido el contrato que ellos han querido hacer en la metodología y formato que han considerado adecuado a nosotros nos hubiera gustado sí es cierto nos hubiera gustado poder contribuir nos hubiera gustado poder participar y haber establecido una serie de mejoras no ha sido el caso con lo cual políticamente yo lo siento mucho pero no tenemos absolutamente nada que ver y luego por comentar y por volver un poco a situaciones es cierto que el contrato tiene una serie de problemas venimos a una serie de problemas con el tema de recogida como había comentado en la pregunta anterior si es verdad que hay una serie de deficiencias desde 2012 que han ido afectando progresivamente a la calidad del servicio que se ha ido implantando sobre todo eso se expande mucho en octubre de 2014 es cierto que hay un tema de camiones es cierto que hay unos servicios que deja mucho que desear la próloga no ayudó a ello eso también es verdad no nos vamos a engañar y es verdad que claro que evidentemente en esta situación tenemos que hacer una renovación prácticamente total de la flota de camiones entonces cuando antes nosotros planteamos el tema por ejemplo que comentó la delegada el tema del tiempo del contrato nosotros no tenemos ningún problema con que sea un 4 más 2 lo único de hecho tiene sus ventajas como todo tiene ventajas inconvenientes pero vamos políticamente no tenemos ningún problema lo que sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que si tenemos que hacer una renovación total de la flota de camiones aunque el Ayuntamiento de Madrid ponga 109 es verdad que estamos hablando un número de camiones a renovar muy importante por parte de la empresa que demos la adjudicación y nosotros lo único que planteamos es que los recursos sean suficientes para que hacer viable el negocio de que ahora puede prestar una calidad de servicio razonable simplemente no estamos hablando de otro tipo de cosas entonces también bueno hay algunas cosas del contrato que también nos traen algunas dudas por ejemplo la distribución que ha habido de los parques de recogida se hace en tres zonas tres lotes oeste, este y sur pero es verdad por ejemplo que hay algunas disfunciones como que en el lote este por ejemplo que se compone distrito de la Latina de Moncloa y Foncarra del Pardo el primer condición es la asignada del parque Manoteras en la Hortaleza esto hace que los niveles de desplazamiento que se tienen que hacer a lo largo de la ciudad pues son muy amplios en algunos casos van a tener que recorrer para recoger residuos hasta 22 kilómetros atravesar toda la ciudad de este a oeste y eso sí puede producir temas de coste de gaste de camiones aparte de temas relacionados con movilidad también planteamos que bueno hubiera sido interesante podría haber sido interesante que se puntuarán también otros aspectos técnicos como es el tema de por ejemplo de suministro de más puntos móviles de más puntos de repostaje de mejora recogida de contenedores de cartón y vidrio de control de calidad de la prestación de temas de aportación de equipos informáticos creemos que hay que ese tipo de cosas hubiera sido bastante razonable luego hay una cosa que ha planteado el Partido Popular que es el tema que tenemos un contrato o sea que por qué nos cuesta más dinero coger a la ciudad de Madrid yo estoy de acuerdo en la contestación del equipo gobierno nosotros creemos que contra más prestaciones y contra más servicios oferta y que ese servicio sea de calidad evidentemente a que tenga un precio más alto nos compensa creemos que si este contrato se hubiera hecho bien podría haber ayudado en tema de mejorar la limpieza en lo que es la ciudad a nivel general en ese sentido esperamos que el repaso sí que sirva para mejorar la sensación de limpieza y pueda ofertar una serie de cosas como bien he dicho antes también hay una serie de temas que consideramos muy importantes y que son mejoras añadidas del contrato sobre todo el tema recogida de bioresiduo creemos que tenemos que apostar ahí en la separación en origen creemos que tenemos instalaciones que podemos ir adaptando sobre todo con Valdemir Gómez y que puede ser realmente una cosa muy importante y bueno volviendo un poco a la parte inicial de la intervención nos hubiera gustado el contrato fuera de otra manera no nos sentimos identificados en el contrato por los bloques que os he comentado antes por el tema del cómo se ha hecho de la metodología para hacerlo por el tema de que ojalá nos equivoquemos que nuestros datos estén mal y que realmente no haya un problema de suficiencia económica o sea si nos equivocamos nosotros estaremos encantados porque significará que el servicio funciona bien y que se va a ofertar un servicio de calidad con lo cual estaremos encantados de no tener razón en este tema y luego también volvemos un poco a que nos preocupa mucho la adjudicación por el tema de subasta que al final la subasta sí que nosotros consideramos que tiene un peso específico muy importante y en este sentido cuando la concejal delegada ha planteado el tema de que criterios no objetivos continuos provocan continuas demandas también a veces yo creo que políticamente tenemos que ir buscando nuevas soluciones porque si no al final vamos a ir acabando y repitiendo los mismos procesos y precisamente en situaciones y valoraciones que nos hemos quejado y que hemos considerado que no eran razonables entonces yo sí insisto en que deberíamos buscar fórmulas que nos permitan salir del fantasma del objetivo que sea el precio nosotros siempre hemos defendido que en otro tipo de contrataciones que a lo mejor no son del todo asumibles pero por ejemplo nosotros siempre hemos defendido que el precio no puede ser por ejemplo cuando haces una escuela infantil una adjudicación que el precio no puede ser el criterio que imponga y opere y preferimos que sea una evaluación del modelo y el proyecto educativo evidentemente no es lo mismo la analogía es complicada pero también es cierto que el camino sí es ese y si nosotros pensamos que el precio no debe ser lo que impere es en todos los contenidos en todos los conceptos entonces en este caso nosotros sí queremos que los 55 puntos van a provocar que al final sea una subasta real y van a provocar en ese sentido lo que consideramos nosotros que puede ser un deterioro de la calidad del servicio entonces bueno vamos a ver cómo evoluciona el tema por supuesto estamos con una actitud constructiva hemos dejado ya políticamente muy claro cuál era nuestra posición y lo que sí planteamos es que de cara a futuro creemos que es interesante que este tipo de procedimientos tomemos nota y los hagamos de otra manera creemos que es muy importante empezar a diseñar y construir la sociedad de otra forma y la forma que tenemos una de ellas básicas es el tema de la contratación pública hay mecanismos hay metodologías hay fórmulas seamos un poco aventureros tomemos iniciativa política y que María sea un ejemplo puntero de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera y sobre todo vuelvo a insistir espero que nosotros y los datos que tenemos estemos equivocados y que allí donde nos hemos puesto las críticas no estén porque la consecuencia que tendría de que tuviéramos razón podía ser bastante importante para esta ciudad y es bastante preocupante y luego ya por un tema de la actualidad que ha salido hoy creemos que con todo el tema de recogida limpieza etcétera ha habido unas declaraciones hoy que hubo ayer en un arruin de vecinos en Tetuán con el tema de la posibilidad de que si una empresa de limpieza podría tener la opción o no de dejar el servicio y se plantea era lo mejor yo creo que ese tipo de declaraciones deberíamos en la medida de lo posible intentar evitarlas yo creo que son temas que tienen una incidencia ciudadana muy fuerte si realmente hay un proceso de negociación con una empresa para queje el servicio porque se quiere retirar pues que se haga pero yo creo que ese tipo de valoraciones un poquito condicionales yo creo que no contribuye en general en ruido y precisamente el objetivo que tenemos todos y todas de ir contribuyendo a que la ciudad cambie y la ciudad en temas de limpieza recogida funcione mejor yo creo que no ayuda en absoluto muchas gracias muchas gracias señor Dávila por parte del grupo popular tiene la palabra su portavoz por un tiempo máximo de siete minutos y cuarenta y cinco segundos bien muchas gracias señor presidente no los voy a consumir a raíz de lo que dice don José Manuel Dávila a nosotros también nos parece que no puede pasar una comisión de medio ambiente sin analizar aquí o comentar temas que son declaraciones de la primera autoridad municipal que es la señora alcaldesa y que a veces son preocupantes por un lado la duda de que alguna de las empresas pueda estar pensando en renunciar al contrato por otro lado las declaraciones de la señora alcaldesa en el día de ayer que yo entiendo que ella las hará con su mejor voluntad pero denotan al principio doce meses doce ocurrencias pues al principio hasta parecían graciosas porque pues sí tiene mucha gracia poner a los niños a recoger colillas o a las madres a limpiar las aulas o a los universitarios a lo que sea pero pero a mí me parece que la señora alcaldesa no puede incumplir la ley hay una ley que prohíbe el botellón la ley de drogodependencia hay unas ordenanzas municipales que impiden o que prohíben también que se ensucia y si se ensucia hay que multar y lo que no puede ser es que la señora alcaldesa no cumpla con su obligación que es multar al que ensucia la alcaldesa está promoviendo con estas declaraciones el botellón en lugar de hacer cumplir la ley las ordenanzas municipales el ayuntamiento va a premiar a quien ensucia es increíble yo le preguntaría a la señora alcaldesa y a los jóvenes que no hacen botellón y que tienen la sana costumbre o la mala costumbre de reciclar en su casa a esos no les vamos a dar un premio pues me encantaría que la señora alcaldesa nos aclarara eso yo quiero felicitar no voy a hacer como la señora que sabanés que la voy a felicitar por lo menos para una vez que la felicitamos prestenme atención yo sí quiero felicitar a diferencia de lo que alguna concejala de ahora Madrid suele hacer en sus plenos de distrito de acusar a los funcionarios municipales de estar comprados por las empresas sin tener base para decirlo yo quiero naturalmente felicitar a la mayoría la inmensa mayoría de los funcionarios de este ayuntamiento de Madrid y también la inmensa mayoría de los funcionarios del área de medioambiente y movilidad por su trabajo por su dedicación el señor Sanabria se puede ir tranquilamente Sarabia o Sanabria Sarabia se puede ir tranquilamente a su casa hoy porque unos creemos que es muy caro otros que es muy barato el contrato quizá cuando se ha gobernado pues se ven las cosas de otra manera que cuando todavía no se ha estado en el poder y también por eso yo creo que cualquier gestor no se le debería caer por lo menos de la mente el eslogan de hacer se puede hacer más con menos y en ese sentido pues reconocemos que es un contrato muy complejo que es muy complicado para los técnicos elaborar un buen contrato pero felicitar también al equipo de gobierno yo no he hecho en falta que no nos hayan pedido colaboración el equipo de gobierno puesto que la base del nuevo contrato es el anterior contrato el 80% del contrato que vamos a adjudicar pues es el contrato del Partido Popular por eso que yo no soy periodista yo me dedico a otras cosas pero si yo fuera periodista el titular de hoy sería ahora Madrid mantiene la gestión privada del PP en la recogida de basuras y su mentira de municipalizar el servicio le cuesta a los madrileños 20 millones de euros que son los camiones que vamos a comprar pero como no soy periodista pues no me voy a dedicar a hacer titulares porque si no dejo sin trabajo a Felipe y a algunos señores que están ahí sentados pero bien felicitarles porque aunque es un contrato complejo han incorporado ustedes todas las cuestiones relativas al reciclaje la materia orgánica la recogida del cartón de los comercios el repaso que es fundamental a veces pasan los servicios de limpieza recogen y a los 10 minutos alguien ha dejado una bolsa alguien ha dejado un cartón y da mucha pena porque da pena por el funcionario que ha hecho que ha hecho ese trabajo las campañas en los colegios el régimen sancionador más estricto nos parece muy bien y y termino la verdad es que tiempo tendremos en los próximos meses hasta noviembre de de hablar de estas cuestiones como le digo en materia de lo que han hecho los técnicos no tenemos objeción ni nada que decir y estaremos muy vigilantes naturalmente pues en las cuestiones políticas y en las decisiones políticas que para eso nos han puesto los madrileños aquí muchas gracias muchas gracias a usted periodista poeta un buen portavoz lo tiene todo lo tiene todo señor Martínez el que pica de muchos sitios o picotea de muchos sitios es que no es experto en nada le doy la palabra en primer lugar al señor Sarabia para finalizar esta comparecencia y luego tendrá la palabra la señora delegada muchas gracias el contrato no es encorsetado en absoluto un contrato que no abre la carga lateral sin especificar dónde un contrato que no especifica recorridos un contrato que no especifica el modelo de contenedor un contrato que no hace un esquema cerrado de implantación de la orgánica no es cerrado en absoluto de hecho yo creo que es un contrato muy muy abierto este contrato está llamando la atención es un contrato que tiene este contrato es un contrato que está llamando la atención a nivel internacional incluso por la apertura y la concurrencia que tiene lo cual demuestra también pues que es un contrato al que se va a poder presentar todo el mundo y eso es importante para decir que no se puede poner el precio que uno quiera porque lo van a corregir con las bajas abundando un poco en lo que dije inicialmente las zonas en las que se implante la orgánica será obligatorio separar cuando se vaya cuando la orgánica se implante en todo Madrid será obligatorio en todo Madrid en ningún momento se dice que la orgánica no sea obligatorio dice que se hará se implantará gradualmente la recogida orgánica pero en las zonas donde se implante será obligatorio recoger o sea separar en domicilio la recogida orgánica se podrá se podrá extender la orgánica se podrá extender la orgánica pero donde se extiende por favor no es obligatorio extenderla pero donde se extienda es obligatorio separarla eso es lo que lo que quiere decir en cuanto a lo de la recogida del cartón pues efectivamente es un servicio bastante importante y que habrá que estudiar bastante porque va a tener ciertos problemas quién limpiará lo que quede debajo del cartón del cartón cuando se lo lleve recogida pues lo limpia siempre limpieza es lo que se hace ahora la diferencia fundamental es que no será limpieza la que se lleve todo el cartón con el siguiente incremento en los rendimientos las amortizaciones de los camiones yo quiero dejar claro antes de esto que vamos a ver hay 428 vehículos actualmente de los cuales 257 son recolectores o sea el problema fundamental está en los camiones recolectores que son los que hacen el grueso de la prestación no mezclemos diciendo que ahora vamos a tener solamente 250 camiones vamos a tener hay 257 camiones recolectores de los cuales vamos a comprar 109 que son el 42,4% el resto son vehículos de inspección furgones para recoger animales muertos ampli roles multivenes vehículos que tienen mucho menos desgaste y que están bastante mejor eso por dejarlo claro los camiones nunca se han amortizado 10 años nunca se amortizan a 8 porque los contratos son de 8 más 2 de prórroga los 2 de prórroga son opcionales pero los 2 de prórroga no se puede amortizar se amortizan los 8 por lo tanto nunca había amortización a 10 años por lo menos que yo sepa la amortización a 4 años efectivamente encarece pero también ahorra el ayuntamiento los costes financieros de las empresas que se repercuten en el contrato y eso también hay que decirlo y además no encarece tanto porque tenemos 109 camiones municipales que no se amortizan ni repercuten costes financieros de la inversión luego tampoco es tan mal negocio en cuanto a los camiones los camiones que no caben por el centro los camiones que no caben por el centro como el contrato es flexible no se ha querido mediatizar la posible gestión del concesionario dándole ya los camiones que tienes que usar se han usado camiones se han comprado camiones que seguro se van a usar seguro porque son los camiones que están recogiendo los cubos de bicicleta en las zonas más normales de Madrid los camiones de centro no tienen 13 años están bastante más nuevos están bastante más nuevos están dentro de su vida útil están bastante mejor entonces ¿cuál es la idea? están amortizados pero no tienen 13 años están funcionando bien entonces la idea señor Bravez señor Bravez señor Bravez si los camiones están amortizados todos pero no confundamos amortización con desgaste que es distinto señor Bravez la amortización es algo la amortización es algo financiero los camiones pueden estar amortizados de hecho los camiones municipales están amortizados a los 5 años y a los 5 años no van a estar para el arrastre espero los camiones de centro no, no lo sabemos efectivamente pero lo veremos si Dios quiere los camiones de centro están bien están amortizados financieramente disculpen los dos el modelo que tiene una comisión es el de que existe un turno existe otro turno lo que no se establece es un diálogo yo sé que es muy difícil cuando se está interpelando directamente a alguna persona pero les ruego que por favor se contengan y si quieren mantener este diálogo háganlo al finalizar la comisión que afortunadamente parece que no queda mucho bueno muchas gracias disculpa el servicio se podrá prestar perfectamente con los camiones nuevos y los camiones de centro eso no nos cabe la menor duda ¿por qué se pone el límite en los criterios objetivos? porque si no se pone el límite en los criterios objetivos se corre riesgo de que haya ofertas desmesuradas como ya ha habido por ejemplo en el contacto de limpieza en mil por cien imagínese usted que alguien nos dice que nos va a comprar doscientos cincuenta mil camiones híbridos a ver qué hacemos con eso finalmente decir que bueno me cuesta trabajo pensar cómo se puede decir que va a ser una subasta que todos van a quitar a topar los criterios y decir que el contrato no tiene dinero o una cosa u otra o se queda desierto o no se topan todos o es una subasta pero las dos cosas a la vez un contrato que no tiene dinero no se puede pensar que todo el mundo va a topar los criterios objetivos es difícil el parque de Manoteras el contrato el contrato está habido en tres lotes el lote oeste bastante grande había dos opciones o asignarle Manoteras o asignarle Vallecas Vallecas le va muy bien para el lote este y va igual de mal para el lote oeste por ese motivo se ha cogido Manoteras para el lote oeste que es un lote territorialmente muy dilatado muy amplio fundamentalmente fue encargado el empardo se van a hacer bastantes mejoras informáticas en este contrato la fundamental es la gestión de flotas y el sistema de inventario de inventario control de vaciado de los contenedores mediante dispositivos TAG RFID hay muchas cosas que se pueden leer en la prensa se pueden leer en las revistas especializadas muchos sensores pero en un servicio de recogida que aspira a recoger todos los contenedores todos los días pues los sensores de llonado no tienen mucha cabida lo que sí que es importante es un sistema de gestión de flotas para poder controlar donde se presta servicio y en qué condiciones y un sistema que te controle los contenedores para que sepas dónde están cada momento cada contenedor y las veces que se vacía eso lo consideramos fundamental en cuanto a los criterios subjetivos como dijo la concejal actualmente desgraciadamente meter criterios subjetivos en este contrato es garantizarse un recurso y por limitar alguien te podría decir que estás dándoselo a quien quieres de esta manera nadie puede decirlo y espero que no que no tiene usted razón y el contrato lleve dinero en cuanto a lo planteado por el Partido Popular este contrato no es muy parecido a los anteriores es parecido en que la basura se recoge todos los días en que se recogen los envases se recoge la basura el resto se recoge el vídeo pero se introduce un cambio fundamental dos, tres cambios fundamentales el servicio de repaso de contenedores el nuevo vídeo comercial puerta a puerta que es una prestación en la que tenemos puesta muchas esperanzas y la fracción orgánica la fracción orgánica es un cambio drástico que hace que este contrato sea muy distinto por lo menos en su finalización si es cierto que en su comienzo pues es continuista porque lógicamente se tiene que continuar prestando el servicio que se está haciendo ahora mismo no se puede cambiar de un día para otro hay que cambiar gradualmente y bueno pues para finalizar decir que lo que se intenta aquí no es hacer más pagando menos sino hacer más pagando lo que cueste ni más ni menos muchas gracias no si para para finalizar si estamos convencidos que va a ayudar por supuesto al tema de la limpieza estamos absolutamente convencidos que va a suponer una mejora en el conjunto de la ciudad las comparativas con otras ciudades pues a mí me parecen muy especulativas porque seguramente los que hoy se gastan menos hoy se gastan menos llevaron muchos años invirtiendo en un cambio de cultura en relación con los residuos en un cambio en una concienciación en un cambio de cultura en el reciclaje en la reutilización y en todo en todo un trabajo que permite que finalmente algunas ciudades efectivamente se gasten menos las hay incluso que tienen escasas por no decir ninguna papelera pero el tema es que pienso que el trabajo y ahí sí que yo discrepo mucho de este nivel de oposición porque nuestro trabajo ahora sí que hay que mirar con lupa el contrato pero creo que nuestro trabajo está en considerar que estamos en un momento en que hay que marcar objetivos donde hay marcar objetivos de reutilización de economía circular que nos están indicando y que eso significa un cambio sustancial y que ese discurso y ese relato lo tenemos que hacer las instituciones porque no lo van a hacer los adjudicatarios somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de pensar en un modelo a mucho tiempo con el tema de la recogida de los residuos que no es una que tiene que tener un proceso diferente y creo que ese contrato de esa oportunidad eso termina el ciclo ese contrato pues mirando en términos de contrato pues no evidentemente lo que sí creo es que ese contrato pone claramente en la dirección de trabajar por el cumplimiento de los objetivos con solvencia con rigor con seguridad y que mejore las condiciones de la ciudad que por eso también tiene la duración que tiene no termina el ciclo es un ciclo que es evaluable es un ciclo que tiene que ser necesariamente contrastable y eso no quiere decir que no comprometamos que se compromete la implantación de la fracción orgánica pero no solo porque nosotros queramos porque seamos como dice el señor Cabero o pretendamos ser ecologistas que lo somos y es que nos lo están diciendo si es que lo tenemos que hacer si es que nos queda otro que la implantación y por tanto se va a hacer creo que el contrato lo permite yo espero que todas las las amenazas que ustedes bien que ustedes bien se despejen en cualquiera de los casos pienso que siempre seguiremos trabajando por cualquiera de las mejoras en la gestión que al final garantice un buen modelo de recogida pero también que nos que nos comprometamos en objetivos para los que ya estamos tardando muchas gracias muchas gracias señora delegada no existen más asuntos a tratar aprovechamos para darle las vacaciones hasta septiembre esperando no solo que las disfruten sino que también las aprovechen para venir con ganas a la vuelta y se levanta la sesión y se acabe no se acabe no se acabe no se acabe no se acabe они son Gracias.